Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a este podcast de Rebeldes a Rodar, yo soy Enka Alexander, el día de hoy tenemos a nuestro querido invitado, el buen Anyone, ¿cómo estás Anyone? Bienvenido al podcast. Hola, buenas, 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 muy bien, muy bien, de hecho muy emocionado, muchas gracias por invitarme a Rebeldes a Rodar. Un gusto. De hecho, yo no conocía tu podcast, pero desde que lo conocí, como que, de hecho el último podcast que tuviste con Garnroof, lo vi dos veces, me gustó tanto que lo vi dos veces, compadre. Oh, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Pues qué bueno tenerte aquí, estamos completamente en vivo aquí en la transmisión de Twitch, pero bueno, esencialmente esta es la grabación para las diferentes plataformas como Facebook y YouTube para toda nuestra audiencia aquí en la comunidad de StarCraft 2 en Latinoamérica. Así es que, pues bueno, esto es una charla con el buen Anyone, que también formó parte de la despedida de Scrooge, el final de una era. Así como lo charlamos con el buen Garnroof, todos los puntos esenciales de StarCraft 1, StarCraft 2, pues lo vamos a hacer aquí también contigo, Anyone, porque pues hemos visto últimamente, bueno, todos nos hemos dado cuenta de tu trabajo que estás haciendo últimamente, ¿no? Posteando ahí en los grupos de Facebook, subiendo tus videos, esencialmente en YouTube, ¿no? Entonces, ahora sí que para hacer el preludio, ¿quién es Anyone? Iván, ¿a qué se dedica y hacia dónde va en cuestión de juegos? Ya, bien, bien resumidamente, me llamo Iván Sánchez, soy de Chile, y he sido un jugador de StarCraft por más de 20 años. Yo empecé a jugar StarCraft cuando tenía probablemente 13 o 14 años, recuerdo que fue la primera vez que vi este juego, lo vi en un computador de mi colegio en ese tiempo, recuerdo haber entrado como a la sala de computadores y vi ahí que alguien estaba jugando StarCraft y yo recuerdo haber que en ese tiempo jugaba Age of Empires, de ver esta misma mecánica, pero con esto espacial, me voló la cabeza y ahí dije, no, este tiene que ser mi juego, y de ahí nunca paré de jugar. O sea, yo creo que como todo jugador de videojuego en general, tienes tus momentos donde entras y sales del juego, pero StarCraft ha sido una columna vertebral en mi vida. Yo no creo que hoy en día yo sería la persona que soy si no hubiese conocido este juego, la verdad. Mis mejores amigos lo hice a través del juego, todos mis links los he hecho a través de este juego y ahora de alguna manera quise devolverle un poco el cariño a la comunidad y al juego haciendo contenido. Y bueno, para los que no me conocen, tengo un canal en YouTube y donde hago stream prácticamente dos o tres streams a la semana y trato de subir contenido sobre StarCraft. Tengo harto contenido de StarCraft 1, que fue mi juego, y hace poco me hice mi cambio a StarCraft 2. No me había cambiado a StarCraft 2 realmente porque era tan enamorado de StarCraft 1 que siempre pensé que StarCraft 2 como que llegó un poco a quitarle el trono a StarCraft 1 y tenía como un poco de resentimiento contra el juego. Sí. Pero ahora que lo descargué, que lo jugué, que estoy metido en las campañas, que estoy jugando en el ladder, es una maravilla. Es una maravilla de juego y no puedo estar más contento de poder entregar un poquito de lo que hago a la comunidad y subir videos y hacer lo que se puede. Como creador de contenido, hacer lo que se puede. O sea, básicamente tu contenido madre, por así decirlo, es StarCraft 1, pero eventualmente hiciste la escala y la llegada aquí a StarCraft 2, ¿no? Entiendo ese punto, ¿no? De todos los que venimos de Brutward, aunque sea desde mucho tiempo atrás. Cuando llegó StarCraft 2, a pesar de que hubo mucho hype y aceptación y todo eso, no estábamos tan contentos porque pues bueno, tenías que suscribirte, tenías que pagar los gráficos. Bueno, en aquel entonces, pues no todos teníamos, o sea, no estaba todavía tan de moda tener un computador con buenas gráficas o con hartas gráficas, ¿no? Tarjetas GTX. Entonces realmente todos empezamos como con plastilina, ¿no? Los gráficos se veían como de plastilina y ese fue al menos para mí, ese para mí fue un pero, ¿no? Fue un pero, pero dije, bueno, es StarCraft. Y también, de hecho, y esto creo que nunca lo he comentado en ningún lado, pero de hecho cuando vi StarCraft 2, así en las primeras veces cuando obtuve el juego, estuve a punto de regresarme a Brutward porque dije, no, esto no es lo que esperaba, está como muy de plastilina, el computador se traba. O sea, porque estamos hablando de una época súper súper atrás, ¿no? O sea, ya tenemos bastante tiempo con StarCraft 2. Pero, pero ya después cuando, cuando, cuando me di cuenta de StarCraft 2 y empecé a ver los torneos que poco a poco empezaba a tomar auge, pues obviamente me hice de una computadora mejor y justamente es cuando ya pude hacer la transición completa a StarCraft 2 y ahí me quedé y dejé por completo Brutward. Caso contrario contigo, ¿no? Que a pesar de que viste StarCraft 2, dijiste, no, yo me quedo en StarCraft 1 porque siento que, que, que el trono es totalmente del StarCraft 1. Y esto me lleva a preguntarte, bro, ahora que estás en esta transición, digo, yo sé que no puedes sacar una conclusión quizá al 100%, por, por obvias razones de que pues apenas llevas un par de meses en StarCraft 2 incursionando, ¿no? Pero, ¿cuál, cuál es uno de los motivos principales de que anyone diga, ok, StarCraft 1 es mi juego madre, pero StarCraft 2 le estamos dando otra oportunidad? ¿Qué es eso? ¿Es la historia, el gameplay, el competitivo, el contenido? ¿Nos puedes contar un poco? Eh, uh, es que yo creo que esto, este tópico se puede llevar para muchas partes y es una conversación que, que me encantaría, no sé, tomarme una cerveza contigo y con otros tres creadores más y estar cuatro horas hablando de esto, porque siento, siento que es un tópico que no se puede resumir cuando uno empieza a hacer este tipo de comparaciones y el por qué un juego, por qué el otro. Obviamente por una cosa de tiempo y obviamente por la edad que tenemos que, también uno no puede dedicarle, eh, es difícil dedicarle tanto tiempo a dos juegos y yo le dediqué tanto tiempo a StarCraft 1 que recuerdo un momento, de hecho yo creo que llegué a StarCraft 2 un poco por casualidad, la verdad, por casualidad porque yo, eh, como que tengo mi, 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 un poco de skills en edición de videos, entonces me puse como a editar videos, estaba, estaba también tomando unos cursos de, de esto, eh, de marketing digital y ese tipo de cosas. Entonces dije, voy a empezar a, a, a hacer videos, eh, para practicar esta de skills. Y dije, voy a empezar a hacer, a hacer videos y voy a, y voy a hacer videos de StarCraft. Porque tenía un canal de StarCraft que, de hecho hice, no sé, unos 8, unos 8 videos más o menos de StarCraft 1 y lo dejé botado a mi canal por varios años. El canal quedó ahí, eh, ganó suscriptores durante los años, pero estuvo como 4 años, eh, 4 o 5 años más o menos sin nada, sin nada nuevo. Ajá. Y la cosa es que un día dije, bueno, quiero probar esta skill de editor y qué mejor que hacerlo en mi canal de YouTube. Así que dije, eh, voy a intentar hacerlo de StarCraft, o sea, mi canal es de StarCraft. Dije, voy a intentar hacer contenido de StarCraft nuevamente, pero esta vez voy a intentar con StarCraft 2. Y de hecho creo que lo comenté, no me acuerdo dónde lo comenté, y me dijeron, creo que, creo que posteé primero un video de StarCraft 1 y lo posteé como en estos grupos de, de Facebook. Ajá. Y alguien me dijo, ¿por qué no pruebas StarCraft 2? Y dije, oye, de su comunidad te dijo. Claro, y yo me quedé pensando así como, ¿será el momento, será el momento de cómo sacarme este pensamiento infantil de que StarCraft 2 vino un poco a arruinar lo que era mi juego, StarCraft 1, mi juego amado? Y dije, le voy a dar una, una chance. Y la cosa es que hice un video de StarCraft 2 y en una, en menos de un mes, mi canal ganó 800 suscriptores. ¡Wow! En menos de un mes. Entonces, claro, o sea, mi, 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 mi canal de, de, de StarCraft 1 tenía como 400 suscriptores, una cosa así, porque obviamente no, no seguía, no seguía produciendo contenido, estaba botado el canal. Ajá. Pero en una semana, en una semana gané 200, la próxima semana 200, 300 más y dije, oye, StarCraft 2 está, o sea, hay, la gente está hambrienta por contenido, pensé. Dije, no, no sabía, todavía no sabía qué tan activa estaba la comunidad como, como jugadores, como players, pero como, como, como en contenido dije, esta gente necesita contenido. Yo sé de StarCraft, yo sé crear contenido, sé editar videos. Dije, quizá este es un nicho en el que, en el que puedo entrar, y la cosa es que entré a StarCraft 2, me puse a jugar y me enamoré, me enamoré, pero así fue una, una cosa que yo pensé, es como, es como, no sé, como, imagínate como, como una, una compañera de curso, no sé, no quiero decir esto, pero la fea que nunca, que nunca le diste bolas, y de repente como que la ves de nuevo y está hermoso, una cosa así. Sí, suele pasar, sí, sí, sí. Claro, entonces me, entonces como que me puse a jugar, y una cosa que yo nunca había hecho en mi vida era jugar las campañas de StarCraft 1, nunca las jugué. Entonces yo creo que a la gente igual en general le gusta ver videos, y tú ves YouTube, YouTube está lleno de gente reaccionando a otras cosas. Así como que alguien saca un video musical y alguien se graba, yo reacciono a este video musical, cosas así. Entonces al final fue como, jugador de StarCraft 1 reacciona a StarCraft 2. Porque eso es lo que yo estaba haciendo, yo estaba vendiendo así como mis reacciones, como en el momento de, yo vengo con mis mecánicas, con mi skill de StarCraft 1, y vengo a conocer esto de nuevo, conocer toda la historia, toda la campaña. Desde cero. Y la cosa es que me enamoré del juego y creo que gané, gané una, muchos seguidores que hasta el día de hoy, cada vez que prendo la stream, están todos siempre ahí acompañándome. Y me impresionó lo fiel y lo simpático que en general, la gente que sigue a StarCraft 2 todavía. Sí, de hecho, una de las cosas que es muy rescatable que tenemos actualmente en la comunidad de StarCraft 2 es justamente la comunidad que, pues, dentro de lo que cabe es noble, es buena onda. Sí, de repente hay trolls y hay haters, obviamente como en cualquier lado, pero a mi punto de vista no se puede comparar con otros esports, ¿no? Que tienen a lo mejor comunidades mucho más grandes, pero a lo mejor más tóxicas, más peleagudas, más no sé. Entonces, yo siento que gran parte de los que todavía seguimos en la comunidad de StarCraft 2 también se debe a eso, a que tenemos una, un ecosistema, pues, bastante controlado, ¿no? O sea, un par de haters por ahí, pero cada mil años, yo de hecho, de todo el tiempo que llevo, pues, caseando StarCraft 2, desde el 2017 aproximadamente, hasta hoy día, he tenido, ¿qué te gusta? Yo creo que unos cuatro o cinco haters en todos estos años, así es que, pues, en realidad ha sido muy, muy, muy poco, y eso es algo, insisto, algo muy, muy, muy rescatable que tenemos aquí en la comunidad. La verdad es que me da muchísimo gusto que te hayas dado chance de asomarte un poquito de lo que hay en la comunidad de StarCraft 2. Estamos, pues, súper, súper prendidos, obviamente, cada uno en su ramo, algunos como analizando partidas, otros, pues, en mi caso, casteando en vivo, ¿no? Partidos profesionales de StarCraft 2, algunos con el lore, pero ciertamente estamos activos, pero yo te diría, mi estimado Anyone, que actualmente, al menos aquí en Latinoamérica, el contenido de StarCraft Remastered o StarCraft 1 está todavía más, más, más pesado de StarCraft 2. Lo que quiero decir es de que hay mucho más seguidores y mucha más comunidad activa, tanto en torneos como el lore de StarCraft 1 que StarCraft 2. Y bueno, eso ni se diga en Corea, ¿no? En Corea definitivamente StarCraft 1 es religión. StarCraft 2 lo siguen teniendo, pero es simplemente una pequeña parte de lo que hay en StarCraft 1. Así es que StarCraft 1 yo también debo de admitir que es el juego madre. Es el juego que me vio crecer, evidentemente, y le guardo un gran cariño. Sin embargo, pues, en lo que me especializo es StarCraft 2. De hecho, pues, mucha gente que somos de StarCraft 2 seguimos viendo los torneos de ACL, que es la Liga Profesional Coreana, pero ya regresar a jugar, ay, es como, no sé, o sea, es como andar en bicicleta. Nunca olvidas andar en bicicleta, pero evidentemente te vuelves a subir en bicicleta y evidentemente te vas a tambalear, aunque sepas cómo hacerlo, ¿no? Entonces, la verdad es de que yo, como que de repente he tenido muchas ganas de regresar a StarCraft 1, pero el mismo trabajo que llevo haciendo de varios años de castear esto, castear el otro, como que me quita ya el tiempo y me es imposible regresar a un juego de lleno, ¿no? Entonces, qué bueno que tenemos a gente como tú, que viene de la vieja escuela, en literal, que es StarCraft 1, y se incorpora a StarCraft 2 porque de alguna manera seguimos haciendo un army, una comunidad mucho más amplia con diferentes segmentos, ¿no? Como lo platicábamos con Gambruf la semana pasada, pues algunos con el ORE, algunos directamente con el competitivo, así es que todos vamos sumando, mi estimado Anyone, todos vamos sumando. Sí, todos suman. Oye, ahí tocaste hartos temas, voy a ver si te puedo responder algunas cosas. Primero que nada con la cosa de los haters, aquí veo a alguien que está diciendo que es un hater, que Tortuga dice que es un hater tuyo. Ah, sí, yo creo que en general, yo creo que en general es, esta comunidad es un poco, es un poco más sana dentro del juego porque al final estás jugando uno contra uno, entonces es difícil que alguien te tire hate más que tu oponente y los creadores de contenido, si al final alguien va a tu canal y no le gusta el canal, se va del canal, entonces así como quedarse tirando hate, así como, o sea, hay gente sin vida pero es difícil que, a diferencia, por ejemplo, de otros juegos como, no sé, como League of Legends, que tú te pones a jugar ese juego y que tienes que estar contra, con cuatro otras personas que no conoces, que la comunidad se, como que todos dicen que el juego es muy tóxico, claro, porque tú te pones a jugar una partida, tienes cuatro personas random que están contigo, tú haces algo mal y tienes a cuatro personas tirando de mierda diciéndote que se acostaron con tu mamá y todas esas cosas. Entonces siento que al no tener ese, esa cosa, el juego en sí, de que tienes que estar con otras personas compartiendo y cuando te equivocas, tienes a alguien al lado que te que te va a estar reprimiendo, yo creo que hace que en general la comunidad sea un poco más, un poco menos tóxica y también yo creo que la edad de la población de las personas que juegan esto, o sea, en general tenemos que decir que si hacemos unos gráficos es muy probable que la gente que juegue o Minecraft o Valorant o League of Legends o Dota son más jóvenes que los que jugamos StarCraft. Entonces nosotros llega un momento en donde ya, ¿para qué te voy a tirar hate? No te voy a tirar, no saco nada con tirarte hate. Y lo otro que decías de StarCraft 1 y StarCraft 2, es verdad, StarCraft 1, bueno, después de que salió el remaster, agarró mucho vuelo en Corea, o sea, yo no sé si tú tenías, si sabías, pero bueno, así como nosotros tenemos Twitch, que es nuestra plataforma de streaming, en Corea tienen Africa TV, supongo que tú conoces Africa TV. Claro, los encargados de la ASL y todo eso. Y el juego número uno en Africa TV sigue siendo StarCraft 1, o sea, un juego que ya 25 años fuera sigue teniendo los mejores números, o sea, si tú entras a Africa TV y ves así como League of Legends, Valorant, PUBG o como se llama ese juego, StarCraft está arriba de ellos, entonces es impresionante cómo ha sido para ellos, es como el fútbol para nosotros, para los latinos, o sea, es como, da lo mismo que saques un nuevo deporte, pero yo voy a volver a jugar fútbol, es como que... Sí, sí, son muy religiosos con eso. Claro, y lo otro también es que una cosa que toqué en ese video de los creadores de contenido que hice hace poco, que al final StarCraft es un juego muy disfrutable cuando lo miras, mirar el juego es muy disfrutable, entonces si tú lo comparas con el deporte, por ejemplo, a mí me gusta de repente mirar fútbol, pero nunca voy a jugar fútbol. Y yo creo que pasa algo parecido con StarCraft 1, que yo por ejemplo, igual hace un tiempo atrás dejé de jugar a StarCraft 1, y hubieron varios años en que dejé de jugar a StarCraft 1 por universidad, por vida y por otras cosas que no pude jugar, pero no me perdía ninguna ASL, porque era como seguir a mi equipo de fútbol, o sea, yo por ejemplo he sido fan de SoulKey, he sido fan de SoulKey hace 15 años, y al ver estas últimas dos ASL, por fin, porque yo siempre lo veía perdiendo en cuartos de final. Llegó a las finales, ¿no? Claro, ganó dos finales seguía, o sea, ASL, las últimas dos ASL las ganó SoulKey. Entonces, como que ver eso, esa historia que te cuenta StarCraft 1 con jugadores que viene siguiendo hace tantos años atrás, y las partidas son interesantes, hace que StarCraft en general sea un juego muy disfrutable para verlo, e incluso quizás más que jugarlo, jugarlo es súper estresante, o sea, uno lo pasa mal de repente jugando. Pero mirar el juego, sentarse a mirar el juego es puro disfrutar, y tú que eres caster tienes que saberlo, o sea, me imagino tú sentarte y mirar y castear una partida, no sé, de Serral contra Maru, donde tú piensas, yo no podría hacer esto en mi vida, o sea, qué difícil poder jugar a esa EPM, qué estrés hacer todas esas cosas al mismo tiempo, me están metiendo un drop acá, mientras me atacan acá, mientras me matan los drones por acá, qué estrés, Dios mío. Es maravilloso. Pero sentarte y mirarlo es muy disfrutable. Es muy disfrutable, de hecho sí también comparto lo mismo, mi estimado Anyone, el verlo es muy satisfactorio, el ya, de hecho mucha gente me pregunta, oye, ¿cuándo juegas? Sí de repente todavía juego, porque siempre me ha gustado jugarlo, pero fácil, yo creo que llevo dos años sin tocar el juego de manera seria. ¿Por qué? Porque mi compromiso es castearlo, es lo que más disfruto cada partida en StarCraft 2, y bueno, obviamente también en StarCraft 1, es contar una historia nueva. Obviamente las builds son parecidas, los mapas son los mismos en la tira de mapas, pero no sé, o sea, yo cada que me siento a castear un evento, siento que voy a contar una historia completamente nueva, aunque sean los mismos jugadores de la semana pasada, aunque sean las mismas builds, lo que sea, ¿no? Y eso es lo que realmente me emociona muchísimo. Ahora, también para, regresando un poquito al comentario que hacías de Africa TV, es completamente cierto, en el periodo del 2019, el 2021, yo fui contratado por Africa TV para justamente la GCL, que es StarCraft 2, castearlo en español en vivo, y también tenía la licencia de ACL para en español de manera oficial. Obviamente busqué casters que tuvieran más expertise, ¿no? En cuestión narrativa, para que ellos justamente narraran de manera oficial en Africa TV en español, ¿no? ¿Y a quién encontraste en español? Porque yo siempre consumo el contenido en inglés. Este, en español, Oliver Patrick, que generalmente está en Facebook, y Pablo Astudillo, que estuvo con nosotros en la despedida de Scrooge, que él también, pues básicamente se dedicó mucho tiempo también a StarCraft 1. Entonces, ellos dos fueron los que estuvieron ahí, y pues, mientras yo estuve trabajando en esos años en Africa TV, pues obviamente tenía la plataforma, la tenía que tener, ¿no? Por contrato. Y en efecto, o sea, tú veías a una chica que ni siquiera era gran nivel, y tenía un promedio de 1700 o 2000 personas viéndola. Y era una chica, era una chica de nivel promedio de StarCraft 2, y tenía demasiada audiencia, demasiadas suscripciones, y decías, demonios. O sea, ¿cómo es posible que en Corea, ¿no? Que sigan manteniendo ese nivel y ese fanatismo tan alto para el StarCraft 1? De hecho, StarCraft 2 había solamente dos o tres streams, pero la mayoría de coreanos era StarCraft 1 sí o sí. Hombres o mujeres por igual, StarCraft 1 con 700, 500, la más baja que tenía en promedio de viewers, de espectadores, eran 100, 120, ¿no? Entonces, realmente sí, o sea, dominando por completo Africa TV, ¿no? Y eso, eso es una muy buena historia. Justamente, la casa de StarCraft 1. Disculpa, disculpa. Yo creo que igual eso, bueno, hay muchas razones por qué a StarCraft 1 le da mejor que a StarCraft 2, y yo creo que eso es una discusión para el ártico. Yo no creo que tenga que ver con un tema de la calidad y que el juego sea mejor, que si quieres podemos tocar ese tópico después. Ahora que ya me cambié, creo que ya tengo un poco, algunas, como statement más claros de qué puedo decir de cada juego. Ahora, creo que antes yo decía, quizás le podía tirar un poco de mierda que hizo incluso a StarCraft 2 sin conocer el juego. Ahora creo que ya conozco de ambos juegos como para poder hablar con un poco más de profundidad de qué creo de cada juego. Pero yo creo que StarCraft 1, como que triunfa encima de StarCraft 2 en Corea, no por una cosa de calidad de juego, sino por calidad de jugadores. Y porque uno va siguiendo, una cosa que pasó con lo que hablamos antes, que la población de StarCraft envejeció. No solamente los viewers, sino también los jugadores. Entonces, yo recuerdo que hace 15 años atrás, cuando yo estaba pegadísimo con StarCraft 1, intentaba grindear en todas las ligas, intentaba en Ecop, ojalá estar primero en el ranking y trataba de entrar a buenos clanes, jugar a las mejores clan wars. Yo recuerdo que, ¿a quién veía? Yo seguía a Jadon, yo seguía a Visu, me gustaba ver a Flash, me gustaba ver a Xavier. Había un montón de jugadores que ahora cuando voy y veo la SL que salió este año, son los mismos jugadores. Hay uno que otro nuevo, uno que se ha movido, quizás uno que en ese tiempo era Tier 1, ahora es Tier S, y el que era Tier S, quizás ahora es Tier 1. Pero siguen siendo los mismos, entonces tú sigues, es como que te están contando una historia que dura años y años y años. Pero se disfruta igual. Claro, a diferencia de los deportes, como por ejemplo el fútbol, tú, un buen jugador de fútbol tiene un periodo, no sé, de quizás seis años, cinco o seis años, que es donde está en su peak y después como que decae, a menos que seas Messi o Ronaldo, que duraron 15 años. Claro. Pero tener a estos jugadores, por ejemplo, haber visto a Jadon cuando estaba en su prime, el 2008, y poder verlo en la SL del 2024, es una cosa, yo veo el roster así y veo hoy día a jugar Jadon con Visu, me emociono. O sea, son jugadores que tienen treinta y tantos años y quiero seguir viéndolos. Entonces creo que en StarCraft 2 eso no se logró en Corea. Entonces por mucho de que el juego sea en algunas partes mejor que StarCraft 1, yo creo que la gente, más que por ir a ver así random StarCraft en la tele, quieren ver así como voy a ver hoy día cómo le va a Visu, voy a ver hoy día cómo le va a Queen, por ejemplo. En StarCraft 2 los jugadores, hay jugadores que vienen con harto recorrido, pero no generaron esa fanaticada atrás de ellos. Yo creo que eso fue lo que pasó un poco, a diferencia de lo que pasó por ejemplo con Serra, que sí lo ha logrado hacer, pero fuera de Corea. Entonces StarCraft 2 es impresionante lo vivo que se mantiene en Europa, pero en Corea como que se vio una decaída después del remaster, así como ya, nos volvemos al remaster porque aquí todos los que se cambiaron en un momento, por ejemplo, Jadon se cambió, Soulky se cambió, todos ellos se fueron a StarCraft 2 cuando salió StarCraft 2. Pero después dijeron así como, oye, StarCraft 1 vuelve, vuelve en versión remasterizada, mejores gráficos, y Soulky llegó, me vuelvo, Visu llegó, me vuelvo, Jadon llegó, me vuelvo. Entonces al final, probablemente toda esa gente que sí en algún momento cambió de StarCraft 1 a StarCraft 2 y después volvieron a StarCraft 1 más que por volver al juego, es por volver a ver a esas figuras. Eso es lo que creo yo, por lo menos. ¿No? Estoy completamente de acuerdo con eso, de hecho también StarCraft 2 de alguna manera tiene mucha popularidad por la parte de Dreamhacks, todos los certámenes que son de circuitos grandes como antes era la BlizzCon, o bueno, la WCS, el World Championship Series. Era un torneo hiper mega grande, no solamente la GCL en Corea, sino que eran torneos regionales en un todo, ¿no? Que era un circuito competitivo grandísimo que desembocaba en BlizzCons. Y es por eso que yo, yo también creo que ahí es donde la parte de extranjeros, ¿no? La parte europea, inclusive Latinoamérica, en algún momento también tenía mucha presencia, pues de alguna manera se empezó a cocinar mucho ahí. Obviamente Corea también tenía su parte fuerte, pero con el paso del tiempo pasó esto que tú mencionas, ¿no? De vuelve StarCraft 1, pues vamos a regresar a casa y StarCraft 2, después con toda la polémica que ha pasado con Blizzard, que dejó de apoyar el juego, el contenido, que se ha quedado estancado y bla, 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 bla. Pues definitivamente, pues no hay como el hogar. Entonces por eso muchos jugadores se van ahí y pues bueno, todos los que estamos en StarCraft 2, el 95% seguramente venimos de Brood War. Entonces justamente por eso yo creo que también, o sea, StarCraft 1 sigue siendo limperante, sin duda alguno, le gusta a quien le guste y como te dije al inicio del programa, ¿no? StarCraft 1 en Latinoamérica siento que tiene mucho más presencia, mucho más actividad que StarCraft 2. Actividad, digamos, local, porque si hablamos de actividad, digamos, de circuito profesional y circuito mundial, evidentemente está súper activo con la SL, con la Homestory Cup, con la CSL Masters Spring, Winter, Summer y todos los circuitos que hay StarCraft 2. Pero si hablamos de circuitos de caza, StarCraft 2 no tiene nada, hermano. Si acaso tendrá una que otra liga por ahí, pero en StarCraft 1 tiene la liga Movistar, creo en Chile, si no estoy mal, o en Perú. Oliver Patrick, que obviamente también lo vamos a invitar aquí al canal en algún momento, hace torneos tras torneo, tras torneo, tras torneo, y yo digo, güey, y tiene sponsors, ¿no? Que Movistar o que una compañía de telecomunicaciones, o sea, realmente StarCraft 1 en Latinoamérica está muy pesado todavía, y bueno, obviamente en Corea, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que no es como para deprimirse, pero simplemente, ok, hay que seguir nutriendo a StarCraft 2 con lo que tenemos. Si nada más tenemos una liga en Latinoamérica, pues es simplemente aprovecharla, maximizarla, y ahora, con la despedida de Scrooge, creo que todo esto viene como anillo al dedo porque, ok, tenemos el competitivo mundial de StarCraft 2, ¿no? Pero, con la despedida de Scrooge, nos conocimos. Tú te integraste aquí al grupo de creadores de contenido, ¿no? StarCraft 2, StarCraft 1, le estás metiendo más a StarCraft 2, y de alguna manera te estás dando a conocer, ¿no? Y eso es obviamente lo que se quiere y nos hermana a todos. Así es que, wow, eso es lo que realmente se quiere, independientemente si te dedicas a StarCraft 1, hermano, o a StarCraft 2, pues aquí te estamos exponiendo también, ¿no? De que la gente sepa que tú también estás poniendo tu granito de arena, ahora que Scrooge nos ha dejado su legado, nosotros, pues tenemos como que esa parte de responsabilidad con la comunidad que queda de StarCraft 2 en Latinoamérica, ¿no? Claro, sí. O sea, yo creo que los timings son casi enviados por el cielo. Son timings divinos, yo creo. Porque creo que pasó todo muy en compacto entre que, bueno, lo que tú hablabas la semana pasada con Gunroof, de que viene este tremendo torneo de StarCraft donde tiene el prize pool más grande de la historia. También pasó lo de la despedida de Scrooge y esto nos hizo ver que pasaron 12.000 personas por la stream. También eso nos unió a todos y yo recuerdo que ese día cuando entramos al stream, antes de pasar por stream, casi nadie se conocía entre sí. O sea, claro, algunos habían contactos, habían nombres que se conocían, pero no había una relación como tú a tú. Y ahí se aprovechó entre todos y como decir, pero hagamos algo en conjunto, tratemos de tomarnos de la mano y caminar todos hacia adelante. Si al final, si tenemos a miles y miles y miles de personas que todavía en Latinoamérica quieren ver contenido de StarCraft 2 en español, ¿por qué en vez de ver que cada uno por su lado no podemos llegar y tirar la carreta entre todos? Y yo creo que eso es de alguna manera una cosa que hasta siento que tenemos que hacer, que tenemos que juntarnos y tratar de todos, cada uno en su área. Obviamente yo voy a seguir haciendo lo mío, tú vas a seguir haciendo lo tuyo, el lore va a seguir haciendo lo de ellos, Gunroof. Pero al final sigue siendo una cosa que todos amamos y una cosa que nos enamoró, que es el universo de StarCraft en sí. O sea, independiente si vienes de StarCraft 1 o StarCraft 2, el universo de StarCraft es una cosa que yo creo que todos los que quedamos acá es porque nos apasiona. Yo desde que conocí a StarCraft 2, cada vez que tú prendes tu stream y te pones a castear las partidas, entro y veo la pasión que hay detrás, no solamente de los jugadores que se nota que están súper entrenados, que hacen todo al perfección. También veo que tú estás casteando y te emocionas y gritas y aplaudes y hay una emoción detrás del juego que no parece que no parece falsa, no parece nada falso, parece una cosa así como esto es lo que una cosa que me llena acá adentro y como que me prende un fuego dentro y quiero compartirlo con el resto de la gente. Entonces una cosa, por ejemplo, yo todo el contenido de StarCraft que yo siempre he consumido, siempre ha sido en inglés, siempre. Y de hecho antes, hace muchos años atrás, cuando no había ligas en, o sea, cuando solamente estaba la liga en Corea, yo miraba, yo miraba en coreano la stream, o sea, tenía, solo miraba lo que estaba pasando en la pantalla y escuchaba los solo escuchaba gritos, como que escuchaba puros gritos, pero ahí aprendía, ahí aprendía como la, y ahora claro, después salió, no sé, yo siempre he seguido mucho a Tasteless y a Artosis. Encuentro que son una pareja bastante divertida, que llevan muchísimos años haciendo cosas de StarCraft 1. Entonces como que siempre miraba eso desde ahí. Y desde que, desde que me di cuenta que hay también Artos que hacen, haciendo estas cosas en español, dije, voy a verlo en español porque el contenido es similarmente bueno y también estoy apoyando un poco a mi, a mi comunidad de StarCraft en español, que al final somos todos parte de ella. O sea, que los que hacen, claro, que los que hacen las cosas en inglés, obviamente, si se puede apoyar, se apoya para que StarCraft siempre siga vivo, pero también apoyando entre nosotros y como digo, entre todos tirar la carreta. Sí, justamente. Sí, eso es lo que, lo que tenemos actualmente de, tanto del StarCraft 1 y StarCraft 2. Ahora vamos a pasar un poquito más a la, a la parte pues más privada de ti. Actualmente, ahora con tu incursión StarCraft 2, qué, qué es el, qué es lo que planea, hacia dónde va el canal de Anyone, qué es lo que pretende integrar o aportar a una comunidad que ya existe de StarCraft 2. Bueno, primero que nada, yo, yo, yo creo que cuando empecé, empecé, empecé a hacer un plan, empecé pensando quiero crear contenido porque quiero ver qué contenido puedo crear. Y cuando vi la cantidad de gente que empezó a entrar a mis videos y me empezaba a comentar, yo me impresioné. O sea, fue, fue, fue impresionante ver un, un video que en menos de 24 horas llegaban a las 1200 visitas con 800 comentarios. Entonces dije, bueno, aquí tengo que planificar y hacer las cosas bien. Y una cosa que hice, una cosa que a mí me caracteriza es que cuando yo me meto en algo trato de hacerlo lo mejor posible y trato de informarme lo más que puedo. Sí. Entonces lo que estamos haciendo en este tiempo es consumir mucho contenido, pero no solamente como viewer, sino también como, como estudiante. Ok. Entonces veo qué, qué buen contenido encuentro y voy viendo qué funciona, qué no funciona. Entro a una stream, por ejemplo, y pienso, ¿por qué esta stream tiene 400 personas mirando y esta otra stream tiene a 8 personas mirando? Entonces veo las dos stream y analizo. Ah, esta persona tiene esto, quizás tiene este gráfico en la pantalla, eh, habla, habla más con, con su público, por ejemplo. Y esta otra persona, no sé, se sienta solamente a jugar y no hace mucho. Entonces como que estaba tratando de estudiar cuáles son, cuáles son los patrones para crear buen contenido. Y antes de pensar en sí qué contenido voy a crear, como que estoy, como que he estado estudiando cómo crear buen contenido. No sé si se entiende. Sí, claro. Eso. Entonces, lo primero, lo primero que estaba, que estaba haciendo, dije, voy a, voy a, voy a empezar con las campañas. Y este es un camino largo, porque las campañas son un montón de campañas y son súper, y son, y son extensas. Entonces eso me está, me ha, me ha comido, me ha comido harto tiempo, porque recién voy a la campaña de los protos. O sea, he ido lentamente. Pero, pero el, el, una, una cosa, yo no, yo nunca he sido mucho, mucho de jugar las campañas. De hecho, primera vez que las juego. Eh, yo siempre he sido un jugador más competitivo. Ok. Entonces, una de las cosas que quiero llevar a mi canal, primero que nada, es crear contenido de Starcraft de alta calidad. Quiero, quiero ir subiendo la calidad video a video. Si hago un video y yo lo analizo, lo veo, si está bueno, lo subo, y después lo veo de nuevo, digo, ah, aquí me equivoqué, en el siguiente voy a tratar de subir algo un poquito mejor que el video anterior. Claro. Entonces, eh, voy tratando de crecer en ese sentido video a video. Y el contenido, yo, yo pretendo, eh, porque ya estamos dentro de un nicho que es videojuegos, estamos en un subnicho que es Starcraft. Entonces, dentro de Starcraft estoy tratando de, ojalá, abarcar, eh, abarcar de todo un poco. Porque me he dado cuenta a mí de stream que, por ejemplo, mucha gente que me sigue las campañas, después me dice, oye, pero anda a jugar Ranker. Entonces, ah, esta persona, aparte de jugar las campañas, también le gusta el Ranker. Y otras personas me dicen, oye, pero has probado el cooperativo. Ah, también le gusta el cooperativo. Oye, pero mira, hay unos mods que son súper entretenidos. Ah, también le gustan los mods. Entonces, Starcraft te da para tantas cosas, y en este momento de mi vida tengo tiempo para poder hacer contenido de hartas cosas. Entonces, una de las cosas que quiero hacer, primero que nada, es terminar las campañas. En mi stream estoy tratando de subir en el ladder. Y también lo que quiero hacer es, ojalá, involucrarme lo más posible en todo lo que sea competición. Me encantaría, por ejemplo, yo creo que, de hecho, tú lo habías nombrado en el stream pasado, que cuando ustedes estén haciendo esto del torneo en Arabia Saudita, tú dijiste, creo, en la stream, así como, oye, quizás nosotros podemos, a ustedes que saben editar contenido, mandar unos clips, hacer algunas cosas con mis conocimientos audiovisuales. Entonces, si puedo aportar en eso, aporto en eso. Claro, sí, nos hace falta. Claro, si sale noticia de Starcraft, aportar con la noticia de Starcraft. Si hay cualquier cosa que sea relacionada con Starcraft, y tengo el tiempo de hacerlo, lo voy a hacer. No tengo como planificado cinco meses hacia adelante, pero lo que sé es que si yo creo que es un buen contenido, y creo que puede tener una llegada y es importante para la comunidad, yo sé que lo puedo hacer. En un par de días trabajando se puede hacer. Sí, claro. Definitivamente vamos a contar contigo y con la gente que se quiera sumar para que puedan hacer esta parte del contenido audiovisual de las cápsulas de la eSports World Cup para Starcraft 2. De hecho, ya salieron los 18 jugadores completamente clasificados para el Mundial de Starcraft 2. En el post de Facebook lo acabo de poner hace un par de horas atrás. Así es que creo que desde ahí podríamos empezar. Y sí, la verdad es que se ve que tienes muchísima, muchísima pasión. Definitivamente creo que no fue una casualidad de que en el stream de la despedida de Scross hayas llegado, hayas estado ahí con nosotros. Definitivamente te integraste muy, muy bien. Es cierto que no conocías quizá la mayoría. Muchos de nosotros ya nos conocíamos. Por ejemplo, Adritch, Romsley, Scross, Pobla, Enki. Pues bueno, ya llevamos años en este segmento. Pero a pesar de eso, siento que tanto tú como Gambrub se acoplaron de muy buena forma y la pasamos bomba a todos los que estuvimos ahí, ¿no? Independientemente si charlábamos directamente con Scross, si jugábamos o cuando casteamos a Sue en contra de The Nightmare en el mejor de cinco. Creo que hubo un acoplo muy, muy bueno. Y definitivamente ya estamos rodando, ¿no? Ya estamos sobre ruedas en este nuevo proyecto de hermanarnos en la comunidad, ¿no? Independientemente del contenido que vayamos gestionando. Y pues bueno, justamente uno de los primeros pasos que a mí me gustaría dar con esto es justamente este podcast de los sábados, pues traer a diferentes creadores de contenido, charlar un poquito, nada elaborado, algo muy, muy, muy sencillo como justamente ahora darse a conocer un poquito en el caso de ustedes y también complementarlo con algunos datos, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo que me llega a preguntarte de nuevo, mi querido Anyone, ¿qué es lo que más te está trayendo actualmente de StarCraft 2? Uh, buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Yo creo que, bueno, primero que nada, yo creo que en este momento lo que más me está apasionando es encontrar cómo acoplar lo que yo sé de StarCraft 1 en StarCraft 2. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. Porque obviamente después de tantos años jugando StarCraft 1, mi memoria muscular está seteada de cierta forma. Es como que siempre anduve en bicicleta y ahora me dijeron, bueno, tienes el equilibrio para andar en bicicleta, aquí está una moto, ahora tienes que andar en moto. Entonces, yo creo que una de las cosas que más me está llamando la atención ahora es acoplarme a eso. Una cosa que he dicho varias veces en mi stream, porque esta última semana como que me dediqué a hacer streams subiendo en el ladder, cosa que nunca había hecho. Ok. Yo nunca, desde que agarré StarCraft 2, como que me puse a jugar las campañas y hacer como contenido, pero intentar así como tryhard de subir en el ladder no lo había hecho. Y claro, después de jugar como esas primeras, creo que son como 10 partidas que te piden para entrar a una liga, el sistema me dejó como en platino 2. Entonces dije, ya voy a tratar de mi stream de subir a diamante. Y empecé a jugar, a jugar, a jugar, y una cosa que me di cuenta es lo poco lineal que es este juego comparado con StarCraft 1. No sé si te has dado cuenta tú que llevas tanto tiempo jugando este juego, y yo llevo tanto tiempo consumiendo StarCraft 1, que StarCraft 1 es un juego mucho más lineal que StarCraft 2. Por lo general, hay hartos openings que se pueden hacer en StarCraft 1, hay muchos chis que se pueden hacer en StarCraft 1, pero es inconmensurable la cantidad de cosas que puedes hacer en StarCraft 2. Tienes muchas más líneas argumentativas. O sea, yo, por ejemplo, me tocó jugar como contra cuatro protoseguidos en una stream, y perdí contra el primero, y dije, ah, pasó esto, esto fue lo que vi, esto fue el opening, esto fue lo que hice mal, buena tarde cambiaron la segunda. Y en la segunda hice mis ajustes, pero el proto salió con una cosa completamente diferente, o sea, ni siquiera parecido con lo que pasó en la segunda. Sí. Entonces fue así como, aprendí, pero como que no mejoré, no sé si como que no me sirvió de nada lo que pasó. No, claro, sí, es que es muy versátil. Claro, y después jugué la tercera y me hizo otra cosa completamente diferente, entonces fue, claro, en StarCraft 1 las líneas son más acotadas. Tú ves una partida de StarCraft 1 y te encuentras, ya, tiene este opening, seguramente va a ir Corsar y Esconder Templar, y seguramente va a tomar su tercera base para negar mi cuarta base, entonces tú juegas más o menos pensando eso. Aquí la cantidad de cosas que se pueden hacer, compadre, es una cosa que es abrumadora. Abrumadora y contra todas las razas. Entonces yo creo que, de hecho, en la stream yo decía, mecánicamente me siento muy bien. Siento que mecánicamente voy súper bien, pero en ideas me quedo sin ideas. Tuve otra partida contra un Terran que tiene que haber durado como 30 minutos más o menos. Uy, súper larga. Yo estaba 200-200 con la mitad del mapa, él estaba 200-200 con la mitad del mapa, y llegó un momento en que él, sin en ningún momento atacarme, yo decidí, ¿saben qué? GG y me salí, porque ya no sabía qué hacer. O sea, llegó un momento donde... Te abrumaste demasiado. Me abrumé demasiado porque lo ataqué por todas partes, entré de toda la forma, Nidus, Canal, Drops, ataque en diferentes flancos, pasé a Viper, después pasé a Infestor, después pasé a Ultralis, después pasé a Bailings, después saqué... Pasé por todas las composiciones, por todas las unidades, de todas las estrategias, y aún así no pude entrar. Entonces fue así como que me di cuenta que, aunque mecánicamente iba bien, la falta de ideas en lo que hoy en día estoy tratando, estoy tratando como de nutrirme de eso. Es como entrar a la universidad de nuevo. Tengo que pasar ramos que ya había pasado, pero más avanzados. Pues es natural, hermano. Digo, Star Cup 2, como lo estaba mencionando, es más versátil, varía mucho el mapa donde estás jugando. Por ejemplo, el Terran, en mi opinión, siento que es el que más abanico de oportunidades de opening tiene. Doble Banshee Clog, triple Barraca, doble Tecnolab, Reactor, Proxy Barrac... Después de que van 1-1-1, es como que pueden irse a cualquier cosa. Sí, justamente. Y sí, como dices, StarCraft 1 es como, ok, te proxeo o te juego estándar totalmente, no a un macrojuego. Digo, la verdad es que yo dejé muchísimos años de operar Brood War, ¿no? De jugar Brood War. Así que no te sabría decir de una build en específica, ¿no? Obviamente veo a ACL, pero pues justamente por disfrutar de las partidas. Pero sí, o sea, StarCraft 2, definitivamente tú juegas una partida en un mapa y de repente te vuelve a tocar un Protoss, pero es otro mapa y te puede sacar otro opening. Y si no escauteas bien, bro, estás completamente muerto, frito. Porque te puede sacar un Blink Stalker a dos bases o lo que sea, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que aún no me acostumbro, que en StarCraft 1 yo creo que tú puedes escautear al principio una vez y a los 4 o 5 minutos otra vez. Y ya tienes más o menos una idea de lo que está pasando y de lo que va a pasar en los siguientes 5 o 6 minutos. En StarCraft 1, en StarCraft 2, es como que tienes que escautear cada 45 segundos porque ya te cambiaron otra cosa. Sí. Como que es muy versátil el juego. No digo que el juego sea mejor, no sé si tampoco se puede decir que es más complejo, mecánicamente son muy similares, pero en StarCraft 2 tienes muchas más líneas argumentativas. Como que dependiendo de lo que esté pasando, hacer un cambio o quizás ni siquiera un cambio de técnica completamente, pero dependiendo de tu opening hay muchas líneas por las que puedes ir, en StarCraft 1 son menos. Y eso yo creo que hace que el juego sea como viewer, puede ser que incluso un poco más interesante. El juego es mucho más rápido también. O sea, pensando que en StarCraft 1 uno empieza con 4 obreros y tienen que pasar varios minutos para que recién pase algo, el pace es mucho más lento. Entonces, escautear es importante obviamente, pero lo puedes dejar un poquito pasar quizás en algunos minutos. En StarCraft 2 tienes que mandar tu primer scout. Claro, o sea, tienes que tener la información de qué está pasando al minuto 2, al minuto 3, al minuto 4, al minuto 5, porque es muy rápido cómo va cambiando todo. Yo creo que eso me ha costado un poco acostumbrarme todavía. Yo siento que las mecánicas de StarCraft 1 son un poquito más complejas que la de StarCraft 2 por el simple hecho de los trabajadores, que pones un really point y tienes que ponerlo manualmente a extraer minerales. En cambio en StarCraft 2 pones un really point y simplemente va en automático y hace la extracción. Entonces, siento que es como más... Hablabilidades también. Ajá, exactamente. Creo que es mucha más habilidad y microgestión lo que puede desarrollar StarCraft 1 que el StarCraft 2. Así es que, bueno, eso lo hemos visto a través de bastantes años. Sin embargo, pues yo te diría que StarCraft 2, pues no lo dijo, ¿no? O sea, si tú me dices, ¿incursionarías en StarCraft 1? Porque mucha gente me había dicho en el pasado, oye, ¿y por qué no casteas ACL? ¿Y por qué si tienes los derechos de la televisora para hacerlo? Y yo la verdad dije, podría hacerlo si quisiera, pero la verdad es que ¿para qué voy a dar un producto o un espectáculo nada más porque puedo? Y la verdad es que eso no está bien, ¿no? Entonces, por eso busqué gente que sabe más que yo de Brood War y pues adelante, ese es terreno de ustedes, ¿no? Pero honestamente siento que para pasar a Brood War me tendría que tomar mucho tiempo porque es volver a jugar, volver a saber las mecánicas, los timings y volver a... Lo que tú estás haciendo. Prácticamente lo que tú estás haciendo en estos momentos de volver a colocarte en el ranking, en el ladder, yo tendría que hacerlo totalmente en Brood War para poder tener pues un conocimiento un poquito más fiaciente y poder hacer un buen trabajo si es que en algún momento incursiono a castear StarCraft 1, que no lo creo porque StarCraft 2 es mi pasión. Así es que, bueno... De hecho, es súper noble. Es súper noble lo que estás haciendo porque tú podrías decir tranquilamente, yo tengo los derechos, lo voy a hacer yo. Y lo voy a hacer a medias, pero lo voy a hacer yo. Entonces creo que es súper noble lo que estás haciendo de poder dar un paso al costado cuando tú podrías hacer la cara también de todo el StarCraft prácticamente coreano en Latinoamérica y estás dando un paso al costado diciendo así como, oye, hay otra gente que es un poco más experta que yo, probablemente lo puede hacer un poco mejor que yo, voy a dejar a ellos que lo hagan. O sea, gracias por eso también. O sea, qué bueno que como tu ego y tus ganas de estar enfrente a la pantalla no le ganen a entregar el mejor contenido para la comunidad. Sí, bro, justamente eso es lo que hice y pues muy contento. Y ahora ya los derechos ya lo tiene alguien que estuve en el equipo de Alpha X que se llama Jan y Death Fate, un español. Y pues bueno, ellos se quedaron... Ajá. Ellos se quedaron ya... Remastered TV. Remastered TV, exacto. Ellos ya se quedaron con los derechos de transmisiones oficiales de ACL y me parece que ya también de Showmatch que hace Africa TV, bueno, que hacía Africa TV, entonces ahí para adelante con ellos. Ellos, ellos trabajamos, ellos y yo trabajamos indirectamente juntos en una plataforma que se llamaba Trovo hace años atrás, en donde tanto StarCraft 1 y StarCraft 2 pues incursionamos porque Trovo nos esponsoreaba. Tanto a los streamers de Alpha X de StarCraft 1 como StarCraft 2 nos daba plata para hacer torneos o simplemente para hacer crecer nuestro canal en esta plataforma que nos daba apoyo y obviamente pues tener una remuneración económica. Estos tiempos se acabaron, pero ahí es justamente donde los conocí y dije, bueno, estos chicos son expertos en StarCraft 1, yo no tengo nada que hacer aquí y obviamente el dueño del equipo que pues era literal el dueño del que tenía los derechos y que tenía el alcance en Corea para los derechos de transmisión, simplemente le dije, bro, ahí te entrego a ACL, yo no tengo ya nada que hacer aquí y es justamente pues la historia, ¿no? Del por qué ellos ya tienen ahí la licencia básicamente para transmitir, ¿no? Entonces fue una historia muy bonita y sí, la verdad es que me quité un peso de encima porque en ese entonces, a pesar de que yo no casteaba, yo tenía que producirlo. Es decir, yo subía el stream, yo ponía las cámaras de los dos casters y adelante casteen y yo cambiaba las escenas cuando iba a comerciales, ¿sabes? Y trabajaba en las madrugadas porque tú sabes que el horario coreano pues es... Estaba de productor. Estaba de productor de la ACL, o sea, realmente no hacía, o sea, no casteaba nada, ni siquiera salía ni un segundo a cuadro, simplemente yo subía y bajaba, mandaba comerciales y regresábamos, ¿no? Pero todo eso era de madrugada porque tanto la GCL como la ACL era a las 3 de la mañana de aquí de mi país, de México. Entonces era una joda para mí porque no solamente casteaba GCL de StarCraft 2, sino que también en días seguidos de la semana me levantaba temprano para producir la ACL, entonces dije, Dios mío. Y sí, fue demasiado trabajo que mi salud se repercutió, obviamente, por eso ya tampoco casteo de manera oficial en las madrugadas la GCL porque justamente la falta de sueño repercute a largo plazo, ¿no? Yo empecé a tener muchos problemas con mi salud, la cabeza, el corazón y todo ese tipo de cositas que dije, hasta aquí, hasta aquí, no voy a hacer nada más porque la salud es primero, ¿no? Entonces es por eso que ya a la gente de Corea, de África TV, les dije muchas gracias por haberme dado trabajo porque fue en la época de pandemia, ellos salvaron mi vida, los coreanos salvaron mi vida, pero les di las gracias porque definitivamente yo estaba en una situación muy precaria de salud y a pesar de que StarCraft 2 era mi pasión, pues tenía graves riesgos de salud, ¿no? Sobre todo del corazón, de mi carácter, pues no dormía nada, entonces no, fue un deterioro poco a poco, ¿no? Entonces lo dejé de lado y ya. Ni siquiera me imagino eso de tener que despertarte a las 3 de la mañana para hacer eso. Y en ese tiempo se supone que tú casteabas esto para, en español supongo, para Latinoamérica, ¿cierto? Sí, para StarCraft 2, pero StarCraft 1 lo producía, o sea, yo levantaba stream y la gente de Chile y de Bolivia, que es Oliver Patrick, pues era un horario complicado, eran 5 o 6 de la mañana, pero para mí eran las 3 porque nosotros vamos atrasados con Chile, o sea, México ahora son las 9 y en Chile son las 11, entonces de alguna manera ellos tenían chance de dormir un poquito más, yo no. Claro, claro, pero mi pregunta es, ¿eso lo hacían con la finalidad después de subir los videos a YouTube, una cosa así, o por el casteo en streaming en vivo? Porque no me imagino a gente despertándose a las 3, 4 de la mañana para ver en vivo la liga. Sí había, sí había gente. En la GCL sí había gente, digo, no una cantidad estratosférica, pero sí había gente. A veces teníamos promedios de 110, 115 personas en vivo viendo el casteo, obviamente desde cama, la mayoría de todos ellos aquí en Latinoamérica, y posteriormente se subían a YouTube. En ese entonces yo recibía un sueldo, yo tenía contrato, entonces definitivamente tenía sí o sí hacerlo, porque era expansión para Africa TV en Latinoamérica, entonces yo tenía contrato, o sea, era mi trabajo literal castear a esa hora, me viera quien me viera. O sea, obviamente también parte de mi trabajo era hacer el marketing para que la gente viera que la GCL por primera vez en toda la historia de StarCraft II había casting en español oficial, ¿no? Entonces yo, aunque estuviera enfermo, me sintiera cansado, tenía que hacerlo porque era contrato, hermano. Entonces no tenía opciones. Por eso... O sea, trabajo es trabajo. O sea, al frente, te tocaba el night shift en el gaming. O sea, claro, es agridulce el hecho de que te estén pagando para hacer una cosa que te apasiona, es maravilloso, pero tener que, claro, cuando tú dices que tu salud se viva comprometida, por mucho que te guste y te apasione, y uno también tiene vida, o sea, uno tiene que también, cuando uno está... crear contenido no es algo rápido, tampoco es algo fácil, y yo creo que eso es una cosa que la gente que consume nuestro contenido, que ve nuestros videos o que ve nuestros directos, como que nos ven todo el trabajo que está atrás de hacer eso. O sea, son horas y horas, probablemente uno se demora mucho más horas en preparar y hacer todas las cosas que en, por ejemplo, hacer un stream. Sí, es muy pesado. Yo de repente subo videos, y bueno, ahora, como estoy, por ejemplo, con el tema de las campañas, trato de, obviamente, no sé, grabar 5 o 6 videos antes de subirlos, y trato de subirlos, no sé, con un tiempo que me dé para después poder grabar el resto de los videos y editarlos y hacer todo eso, todo eso demora un montón de tiempo, y de repente tengo viewers, así que, obviamente los quiero mucho, quiero mucho respeto a toda la gente que se da el tiempo de ver mis videos, pero me dicen, oye, no avances tan rápido, o sea, no grabes 5 capítulos seguidos porque nosotros queremos darte consejos entre un capítulo y otro, pero claro, esa gente no sabe que si no grabo 3 o 4 videos en una sentada y después me tengo que dar horas y horas y horas de editar todo y de subir todo, no puedo, o sea, no te da el tiempo, y con los streamers es lo mismo, o sea, preparar todo esto, por ejemplo, por mucho de que sea un poco simple lo que está aquí con el Starcaf abajo y el Rebeldes a rodar arriba, todo se demora. Todo se demora, o sea, haber configurado Twitch, yo ahora que me metí a Twitch hace poco, solamente configurar Twitch es un caos, o sea, tienes que aprender la página, aprender todos los settings de la página, saber cómo subir tu stream, saber cómo... Sí, no es cosa sencilla. Toda la producción y más encima tú tienes que conectarte seguramente con la gente de Corea para que te pase el stream, los problemas que te pueden llegar entre medio y la mitad, o sea, crear contenido no es fácil, no es rápido y por lo general lo hacemos con el máximo, el mayor retorno, o sea, que te paguen ya es maravilloso, o sea, tú llevas tanto tiempo que te mereces porque hace un buen contenido y porque lo has luchado, que te paguen por eso, que te remuneren, pero el resto de los creadores de contenido, o sea, por subir un video a YouTube que tenga, no sé, dos mil o tres mil visitas, YouTube no te paga mucha plata, o sea, estás haciendo casi esto casi gratis, entonces eso es una cosa que la gente no ve y como tú mismo dices, así como, oye, estoy haciendo esto a las tres de la mañana y la gente lo disfruta y quizás hay gente que quizás hasta no le guste, pero no tienen idea que detrás de eso tú tienes una familia, tú tienes tu novia, estás con problemas de salud, estás durmiendo poco, uno también tiene que tener un trabajo, o sea, nosotros no vivimos de hacer contenido, tenemos que tener un trabajo fuera, son muchas cosas, o sea, no es fácil hacer esto, entonces eso, yo creo que también eso nos lleva un poco al hecho de que cuando estábamos hablando de que todos los creadores de contenido deberíamos como darnos una mano y ayudarnos entre todos, es porque sabemos lo difícil que hacer esto, yo creo que hasta que no te sientas a crear contenido y aparte de llegar y tener que hablarle al mundo y dejar tu video ahí y tratar de sacarte la vergüenza y sacarte las inseguridades y todas las otras cosas que conlleva, todas esas cosas van sumando, todas esas cosas son un esfuerzo y al final lo hacemos más que nada porque hay gente que llega y entra al canal y dice, oye, qué buen contenido, gracias, y como que nos vemos un poco apagados con eso, creo yo. Sí, es completamente frustrante a veces de que nada más te vean unos cuantos y nada más, gracias, o sea, a mí me pasaba mucho en esos días, hoy día no, ya obviamente el crecimiento pues es paulatino, ¿no? En esto de crear contenidos, pues toma años, a mí me tomó años al menos y la verdad es de que una de las mejores monedas con la que me han podido pagar es justamente de, oye, Enki, gracias, he tenido un día complicado, pero tus partidas y tu emoción de estar narrando a Max Packs en contra de, no sé, de Rogue o quien sea, me hizo el día, ¿no? Y eso es algo bastante bueno y obviamente también la plata, ¿no? Digo, obviamente, pues no compras comida con sonrisas, pero pues definitivamente las suscripciones, algunos contratos que salen por ahí eventuales, bueno, ahora ya no salen tantos, pero antes sí salían, pues bueno, eso también de alguna manera da una buena ayuda, ¿no? Así, así, haciendo cosas que realmente amamos. Así es que... Claro, claro. Al final nosotros tenemos que, de alguna manera, los grandes creadores de contenido, los que viven de esto, más que nada la gente que vive como por donaciones que hacen los suscriptores y cosas así, más lo que puedes sacar, no sé, de los videos de YouTube y cosas así, pero claro, prácticamente esto, a menos que tenga la suerte como tú y como otros de haber tenido un contrato directo, al final es más que nada, es como un placer hacer esto. Oye, quizás cambiando un poquito el tema, recién mencionaste a Max Pax, ¿qué pasó con ese tipo? ¿Por qué no va al torneo? Estuve viendo el roster de la gente que va y hay dos protos, entre 18 jugadores hay dos protos, o sea, siento que va a estar un poco injusto con la raza favorita de todos los niños. Sí, bueno, Max Pax es un personaje que es muy bueno, es un protos excelente, de hecho actualmente está rankeado como el mejor protos del mundo, según la tabla de Aligulac, de ranking, de puntos, de gameplays. Él clasificó sin ningún problema por los puntos que da Europa, ¿no? La parte del circuito de Europa clasificó sin ningún tipo de problema. Sin embargo, existen varias versiones de Max Pax, de que es parte de la burguesía o del principado de su país, que es hijo de un político muy fuerte y que, pues bueno, obviamente por protección no se muestra ni en cámara, o sea, eso es una de las teorías, ¿no? ¿Nadie lo conoce? A ver, tenemos teorías conspirativas, señores y señores, hay teorías conspirativas de StarCast 2, por favor, Enki, si nos puedes comentar un poco de eso, que yo no tenía idea. Claro, Max Pax es un jugador que cuando, por ejemplo, hay torneos como la World Team League, donde normalmente la organización china pone cámaras de los jugadores en su producción para que la gente pueda ver a los players jugando desde sus casas, Max Pax nunca ha mostrado su cara, jamás. Y después de que hay suma de puntos, a pesar de que él clasifica para ir a torneos grandes como Dream Hacks o lo que sea, él siempre se ha negado. Él dice, dejo mi lugar a alguien más. Ahí se ven. Yo me niego a ir a torneos, perdón, completamente en vivo. Para inscribirte en esos torneos, ¿no tienes que poner tu nombre en todo caso? Por ejemplo, me inscribo como Anyone, nombre Iván Sánchez, nacionalidad Chile, ¿no? Eso no es así. En la Open Cup, o sea, hay un torneo que es semanal, lo que yo hago los lunes, es la ESL Open Cup y ahí sí, obviamente te tienes que registrar, te piden tus datos, tus nicknames y todo, y él obviamente participa en eso. Pero la verdad es que no sé cómo tenga su registro tal cual, en el cual él participa, pero son torneos online, es decir, los torneos online son los torneos que no te comprometen ninguna locación física, o sea, es desde casa, y él siempre juega ahí y generalmente gana. Pero yo estoy hablando de los torneos más grandes como Dream Hacks, ¿no? Que son los festivales de eSports. Él normalmente clasifica con una muy buena puntuación, gana la posibilidad de que le paguen el viaje, la comida, el hospedaje y todo, pero él simplemente dice, no, no voy, ya simplemente yo, para mí es más que satisfactorio el haber clasificado, pero le cedo mi lugar a alguien más. Y siempre ha sido así, y él clasificó a Arabia Saudita, él clasificó a la eSports World Cup sin problemas, pero dijo, yo no voy. O sea, imagínate la capacidad o la falta de interés de dinero, porque eSports World Cup es un millón de dólares, bro. Más premios adicionales como el MVP, los que ganaron las qualifiers. ¿Dónde él podría estar con el favorito? O sea, él está dentro de los favoritos para ganar el torneo. Él podría, él podría, él claro que podría, él podría, digo, a lo mejor en el primer lugar no, pero podría estar en playoffs, sin duda. ¿Por qué? Porque este men, este men le ha ganado a coreanos top 1 de GSL en algunos certámenes semanales, ¿no? Como por ejemplo a Dark, le ha ganado a Maru en finales de mejor de 7, le ha ganado a Hero, o sea, tres top coreanos. Tres malditos top coreanos. Ocho veces campeón de GSL Maru. Y que llega Maxpax y le ganó en una final de un festival, no tan grande, pero digo, finalmente en una gran final contra el mejor Terran que ha habido en todos los tiempos, Maru, y que le ganó algo muy cerrado. Te dices, güey, o sea, este bro, inclusive también le ha ganado a Serral. Maxpax ha sido capaz de ganarle a Serral en torneos semanales. Digo, los torneos semanales no son tan, no es que no sean relevantes, pero no son tan trascendentes como, exacto, prestigiosos, como por ejemplo una Dreamhack, una GSL, todo ese tipo de cosas. Pero aún así Maxpax ha sido capaz de controlar por completo a Serral en más de dos ocasiones en torneos semanales. Yo estuve ahí, yo lo he casteado. Entonces sí podríamos decir que este brother sin duda podría llegar a playoffs. No ganar la gran final, porque definitivamente yo siento que Serral la va a ganar, pero al menos dar un buen papel y ser una esperanza más para los protos. Porque como tú dices, actualmente pues sí, nada más tenemos dos protos. Tenemos a Classic, tenemos a Hero y... no, tenemos tres y tenemos a Showtime. Ah, Showtime, sí. Showtime, que es de Alemania. ¿Quién entró por el cubo de Maxpax? Hero Marine. Hero Marine. Ah, que es Serral. Oye, ¿y la nacionalidad de Maxpax se sabe? Peruano. Es 100% peruano. Cusco, Perú. No, no es cierto. No, no es cierto. No, es de Dinamarca. No, no es cierto. Es de Dinamarca. No, lo que pasa es que es un chiste local de mi stream. Yo sé, es que como de repente me sale lo peruano, ¿no? Es que tengo mucha comunidad peruana y de repente trato de hablar como ellos, ¿no? Y como casi siempre, precisamente Maxpax llega a las finales del torneo de los lunes, casi siempre las gana en primer lugar. Entonces, pues yo de broma dije, tenemos a Maxpax en la parte superior derecha desde Cusco, Perú. Y ya, ¿no? Toda la gente me da bola. Y pues ya, ¿no? De hecho, ya como chiste local de mi stream, ya pues Maxpax es peruano. Pero ya hablando en serio, ya hablando en serio, él es de Dinamarca, ¿no? Entonces, él es de Dinamarca, uno de los jugadores más maravillosos que me ha tocado ver. Una vez, no te miento, bro, fue en el 2022, le ganó la final a Maru en un mejor de siete en un festival, el festival de PIG, así se llamaba. Al día siguiente, de haberle ganado a Maru un mejor de siete, le ganó a Solar y le ganó a Dark en finales de Open Cup. Estamos hablando de dos Serks Top 1 de GCL y un día anterior al mejor jugador con ocho GCLs a su favor, Maru. Entonces, dices, güey, ¿qué onda con Maxpax? Y sí, justamente no va a ir y en su lugar va a ir el jugador alemán Hiro Marine. Oye, qué interesante, porque creo que esto es algo inaudito en el esport. Y es una cosa que solamente puedes hacer en esport. O sea, no me imagino, es imposible ser el mejor jugador de fútbol del mundo y no dar tu cara nunca. O sea, no el mejor, pero ser el Top 5 mundial de algo y decir así como, ok, pero voy a estar completamente anonimato por siempre, algo que nunca había escuchado. Y me parece más como que le da un poco de esta riqueza a la historia de lo que estábamos hablando antes, que hay una riqueza atrás solamente del juego, sino también de los jugadores, de las rivalidades que se gestan entre uno y otros players. Tener este jugador incógnito, que no saber quién es y que al final le puede ganar a cualquiera, pero no va a los tortes más importantes. Sí, y de hecho, corrijo, son cuatro protos. Para el Mundial de Alarves Sauditas son cuatro protos. Primero, Astrea, de Norteamérica. Luego tenemos a Classic de Corea, Hiro de Corea y Showtime, también de Europa. Astrea se me estaba olvidando. Sí, sí. Si es que llegara a pasar que, muy poco probable, pero si es que llegara a pasar que Serral y Maru quedaran eliminados pronto, ¿dónde van tus fichas? Yo lo veo improbable, pero bueno, suponiendo que estemos en un mundo alternativo, wow, yo te diría Oliveira y Dark. Oliveira. Oliveira y Dark. Oliveira es el actual campeón del mundo de StarCast 2, de hecho. Él es el mandamás, por así decirlo actualmente. De hecho, fue el jugador que más daño le hizo a Serral en el último torneo grande antes del Mundial, que fue la ESL Masters Spring. Le metió dos mapas en contra de Serral y Serral sudó. O sea, si tú ves este partido, el aspecto de Serral no era nada tranquilo. De hecho, se le veía como que movía la cara, se le veía intranquilo, se movía de un lado para otro y cuando terminó la partida, como que fue un respiro. O sea, no fue así como ya gané, perfecto, ¿quién sigue? ¿Todo serio? ¿Un par de sonrisitas porque gano? No, bro. Cuando tú ves ese video, cuando Serral logra derrotar a Oliveira, se le ve intranquilo, se le ve ansioso y se le ve así como sobreviví. O sea, y eso en un torneo premier que a Serral le haya pasado no es natural, bro. Porque ni siquiera Maru, o sea, realmente Maru llegó a las finales de ese maldito torneo y fue un paseo por el parque para Serral. Serral lo hizo pedazos en, ¿qué te gusta? En media hora, con cero puntos en contra. O sea, cero puntos en contra. O sea, por eso digo que si este hipotético caso que tú estás planteando de que Serral y Maru quedan completamente eliminados por cualquier motivo, yo diría que Dark y Oliveira serían los fuertes candidatos para playoffs o para las finales. Yo diría. Claro. Yo diría. O Max Pax si es que estuviera presente. Sí, si Max Pax hubiese ido, yo creo que sí. Muy probablemente Max Pax también sin duda estuviera en playoffs. Sin duda. Porque de hecho también, ya que estamos entrando en mi tema, justamente Max Pax, Clem, son los jugadores que más ESL Open Cups han ganado en toda la historia de StarCraft II de las ESL Open Cups. Las ESL Open Cups son torneos semanales en donde todos pueden entrar, no importa si eres bronce, platino, lo que sea. Pero bueno, obviamente los pros son los que siempre ganan por obvias razones, ¿no? Pero al punto al que quiero llegar es de que hubo una época en que jugadores legendarios como Hiro Marine y Zest eran los que más primeros lugares tenían y de repente Max Pax y Clem dijeron con permiso y son los que más medallas de oro tienen. Entonces no es poca cosa, no es poca cosa y de verdad que, insisto, Max Pax si hubiera ido, Hiro Marine no estaría ahí y Max Pax sería uno de los candidatos más fuertes en ganar el torneo a mi punto de vista. Al igual que Serral, Clem, Dark y Hiro que podrían ser, y Oliveira, ¿no? Que hemos mencionado. Claro. Yo creo que esa es una cosa que igual me llama harta la atención haciendo la comparación de StarCraft 1 con StarCraft 2. Es que hace muchos años ya que siento que no hay ninguna posibilidad de que nadie fuera de Corea haga nada en StarCraft 1. Y eso es una cosa que creo que como que baja un poco, por lo menos para mí, el hype de mirar cualquier liga de StarCraft 1 que no sea coreana. Porque es como estar viendo la Champions League y después ver el torneo chileno de fútbol. O sea, es demasiado diferente el nivel. Y en StarCraft 2 sí tienes jugadores de diferentes partes donde se puede. Puedes, no sé, por ejemplo, quizás tener tu favorito quizás sea de Europa, de qué sé yo, de Norteamérica. Pero en StarCraft 1 no hay nada así. O sea, si tú miras las ligas, con mucho respeto a todos mis colegas que juegan en StarCraft 1, diría como semi, semi profesionalmente en Latinoamérica. Conozco a muchos de ellos, grandes jugadores, pero ellos tendrían cero chance de enfrentarse contra cualquier jugador coreano que ni siquiera alcanza llegar a la SL. O sea, si tú agarras a cualquier pibito de, no sé, de 18 años, de 20 y tantos años, qué sé yo, en Corea que no clasifica a la SL, le daría 7-0 fácil a cualquier jugador latinoamericano. Estoy de acuerdo. Entonces, creo que eso, por lo menos yo que consumo harto de StarCraft 1, tengo que igual darme aquí, quizás debería apoyar un poco más, pero como que tengo cero interés de mirar ligas de StarCraft 1 que no sean coreanas, porque el show es muy diferente, porque ahora lo estoy, porque si estoy consumiendo StarCraft 1 como espectador, quiero ojalá ver el mejor show posible. Y siento que en StarCraft 1 no hay eso fuera de Corea. Corea es demasiado dominante. Siempre lo ha sido, pero hubo un tiempo que yo recuerdo, no sé, hace 15 años atrás, no sé si en ese tiempo tú estabas vivo en StarCraft 1, pero habían clanes, clanes muy fuertes en Europa. Había un clave que se llamaba Toth, que tenía a Mondragón, a Testy, a Eriador, estaba Hydra, había algunos que, Draco, que incluso Hydra y Draco viajaron a Corea a probar suerte allá. Waira, que le sacó game a Savior en ese tiempo en la WorldCever Games de StarCraft 1, cuando la WorldCever Games de StarCraft 1 era el juego madre de todo. Sí, ya no. Pero hoy en día es como que no hay caso con los coreanos. Entonces me gusta esto de StarCraft 2, que tú puedes ver así como, oye, mira, Serral, Clem, Astraea, Max Pax, tienen jugadores que sí pueden ir a darle la cara a los coreanos y pueden bajarle un poco esa dominancia que tienen, que parece como si fueran, no sé, un poder divino de los dioses. ¿Cómo por el hecho de que naciste en Corea eres mejor que todo el resto del mundo? O sea, ¿qué pasó ahí? De hecho, hoy día la parte dominante de StarCraft 2 sigue siendo Corea porque hay mucho más coreano en los top, ahora sí que en el top ranking que existe en StarCraft 2, pero los mejores jugadores del mundo son europeos. Es decir, predomina Corea en cuanto a número de players que están en el top, pero el top 1, sin duda, indiscutiblemente es Serral, que es europeo. Posteriormente seguiría Maru y Clem, los dos están como muy pegados, pero bueno, suponiendo Clem, que es francés, y en el caso de Max Pax, que es de Dinamarca, o sea, los tres europeos. Entonces vamos a poner esto, o sea, Corea sí sigue teniendo el dominio en cuanto a tops en el mundo de StarCraft 2, sin embargo, no necesariamente son los mejores jugadores del mundo. Los mejores jugadores del mundo actualmente StarCraft 2 son europeos, pero los que predominan son los coreanos. No sé si me di a entender. Claro, es que claro, en Corea tienes una religión de la StarCraft tan grande que es como decir en Argentina, desde que tú naces en Argentina y te meten a Messi, a Maradona y al fútbol al tiro, o en Brasil también, tienen como una religión en eso, entonces como que tú creces viendo eso. A diferencia en Europa que los niños más gamers se van a decantar por otros juegos. Entonces claramente en Corea sí o sí va a haber la masa más grande de jugadores jugando StarCraft. No sé, obviamente de ahí tienes más chance de que salga la siguiente estrella. Pero me gusta el hecho de que las pocas estrellas que brían en Europa son muy brillantes. Eso lo encuentro muy interesante en la narrativa de lo que es StarCraft 2. Sí, ya lo irás aprendiendo más y más, brother. Y pues bueno, mi estimado Anyone, pues vamos a la última parte de la charla. Digo, está muy buena la charla, pero igual queremos hacer un segmento de una hora, una hora veinte más que nada este capítulo de Rebelsa Rodar. Así es que mi estimado Anyone, ¿qué podemos esperar de ti para el futuro cercano de StarCraft 2? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En qué horarios para poder seguir tu contenido? Por favor. Sí, bueno, estoy en Anyone Gaming TV en YouTube. Si es que quieren ir a ver mi canal, está llenísimo. De hecho, hoy día YouTube me mandó una notificación que dice que he alcanzado, he subido mi video número 100. de los cuales diría que 90 son de StarCraft. Una cosa, bueno, yo como amante también de los juegos, y de los juegos RTS en general, también estoy subiendo contenido esporádico de otros juegos. Por ejemplo, me puse a jugar un poco Warcraft 3. Hoy día estuve subiendo los videos de Age of Mythology, que salió, no sé si sabes que salió el Age of Mythology Retold, como la versión remasterizada. Entonces yo que me había comprado el Premium, me dieron acceso a la beta, y estuve subiendo ahí unos videos de eso. Mira, eso es todo, bro. Siguiendo con StarCraft, mi idea es hacer, primero que nada, hacer crecer el canal lo más posible. Porque como te digo, mi canal tuvo unos saltos gigantescos estos últimos meses, pero es más que nada porque entré de lleno a StarCraft 2 hace dos meses. Y en estos dos meses he ganado, no sé, como 1200 suscriptores, una cosa así. Y eso me ha dado una dauga, así como una energía para seguir generando contenido. He estado estudiando mucho lo que es StarCraft 2 y mi idea es tratar de seguir aportando todo el contenido que pueda. Ojalá eventualmente tener tanto conocimiento en StarCraft 2 para poder, o si es que no lleva a ser tan bueno para poder competir en StarCraft 2, poder, no sé, quizás analizar replay de StarCraft 2, tener el conocimiento, por ejemplo, para agarrar un replay de alta calidad y poner así como ya hoy día vamos a analizar este replay, explicar timings, quizás castear pastillas, igual lo vería interesante. Estoy muy abierto a nuevos proyectos. Estuve viendo también en el podcast pasado que tuviste con Gunroof, él tenía una idea de generar una página donde nos podrían como aglomerar a todos. Eso lo encuentro muy interesante. También voy a poner mi granito de arena si es que lo puedo hacer. Claro. Siempre que entro a mi stream, estoy haciendo varias streams semanales, también siempre tiro apoyo a los otros canales. Siempre digo, chicos, vayan a ver a Enki si quieren ver partidas, vayan a ver a, no sé, a quién sé yo, a Gunroof, al Caballero Rosa, a todos los que lo generan contenido. Pero ahora yo diría que mi agenda está un poco abierta y voy viendo lo que se me va presentando al frente y estoy tratando de estudiar lo siguiente que voy a hacer y tratar de generar el mejor contenido posible. Pero sí o sí StarCraft, como dije en un principio, ha sido la columna vertebral de lo que fue mi vida y lo va a seguir siendo. Así que voy a estar haciendo más contenido de StarCraft y voy a estar sacando semanalmente más contenido de StarCraft como siempre. Ese es el plan por lo menos en un futuro. Perfecto Aníbal, pues muchísimas gracias por toda esta mención. Te podría hacer una pequeñita pregunta antes de terminar? Claro, sí, adelante. Es una pregunta para ti, de hecho, que ayer me puse a ver la stream del buen Jim Racing y en una parte él dijo que, bueno, él tiene, no sé, 800 personas que lo miran cada vez que prende su stream y él en una parte dijo, yo ahora me meto a Twitch solamente para mantener mis viewers porque sé que ya no se puede crecer en Twitch. Me metí cinco minutos a su stream y justo escuché eso, lo que él dijo. Y quiero preguntarte eso a ti. ¿Tú cómo ves el canal de Enke Alexander en Twitch? ¿Tú ahora estás haciendo esto porque ya es algo que vienes haciendo y ya no lo vas a parar de hacer? ¿O tú crees que puedes moverte por alguna otra rama, generar algunas otras cosas y hacer crecer un poco más el canal, la stream y hacer que StarCraft vuelva a ser un poco más conocido? Me gustaría, tú siempre le preguntas a las personas que vienen a tu stream, ¿qué es lo que quieren hacer en un futuro? A mí me interesaría mucho saber también qué es lo que Enke quiere hacer en un futuro. Es una pregunta muy interesante, pero yo lo tengo completamente claro. Siento que todavía se puede crecer un poquito más en Twitch, hablando estrictamente de mi canal, lógicamente. Siento que, o bueno, yo lo que estoy haciendo actualmente es crecer mi plataforma de Facebook. Facebook, de alguna manera, es una plataforma que siempre mantuve activa en mi fanpage. Tengo muchísimas publicaciones, muchísimos reels y ahí estoy captando nueva gente de la comunidad para traerlo aquí a mi stream. Entonces, la pregunta es si veo posible que mi canal de Twitch sí crezca. De hecho, lo estoy haciendo cada que hago publicaciones, pues todos los días, literal, de reels, de publicaciones, de clips, de fotos, de información del circuito mundial de StarCraft II. Gano seguidores en Facebook y, consecuentemente, aquí en Twitch. Sin embargo, sin embargo, a pesar de que sé que mi canal de Twitch todavía va a crecer o algo más, también soy completamente consciente, consciente de que hay muchos factores aquí en Twitch. Crecer en Twitch es algo muy, 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 muy complicado por el descubrimiento, el algoritmo y demás. Y esto a mí me ha tomado años. De hecho, ser partner aquí en Twitch no fue algo sencillo porque en primera instancia nunca, nunca me interesó ser partner en Twitch. Yo simplemente casteaba simplemente por amor al juego. Mis números empezaron a crecer, luego me llamaron de Blizzard, luego me llamaron a Corea y, pues bueno, tuve ese crecimiento accidental, vamos a ponerlo así, hasta que, pues bueno, en algún momento me propuse ser partner nada más para, bueno, pues vamos a ver qué se siente ser partner el año pasado. Y, pues bueno, justamente hice mi estrategia de, vamos a ponerlo así, de marketing, de trabajar duro mi página más alta, ¿no? En este caso es Facebook. Yo sé que muchas personas prefieren el YouTube y que YouTube tiene mayor alcance, pero en este caso yo me decanté por Facebook porque es una página que yo ya tenía trabajada en años pasados, ¿no? Entonces lo potencié de una manera que, pues bueno, hoy ya tengo casi 7.5 miles de, pues 7.5 miles de seguidores en Facebook. Buena, buena. Y la verdad es que cada que publico algo siempre hay muy buen alcance. Estoy hablando de miles de vistas a mis reels, ¿no? Estoy hablando a veces de 24 mil vistas, 15 mil vistas y, bueno, likes también, ¿no? Pero, básicamente, eso lo hago porque me gusta el contenido, porque quiero que la gente disfrute lo que yo disfruto cuando veo un play, no sé, The Cure en Contra de Dark, que fueron reels que subí el día de hoy o las nucleares que le cayeron a Solar en una Intellectual Master, etc, 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 etc. Obviamente, el propósito de todo esto es hacer crecer todavía más mi comunidad en Facebook y también, consecuentemente, eso me va a dar crecimiento aquí en Twitch. Pero definitivamente, las cosas aquí en Twitch son más, más complicadas. Jim Rising tiene razón, o sea, realmente crecer aquí en Twitch sí es como muy, muy complicado y con un nicho tan castigado como lo es StarCraft II, la verdad es que sí, no creo que dé para miles y miles y miles y miles y miles de viewers al mismo tiempo, ¿no? Creo que la mejor plataforma, sin duda, para hacer esto, pues es YouTube, obviamente. Yo tengo un canal de YouTube, tengo, creo, 2 mil.5 mil seguidores. Tengo las mejores partidas de StarCraft II ahí, o sea, eso sí te lo puedo decir, no es presunción. Pero el algoritmo no me ayuda. No, no me ayuda, o sea, haz de cuenta que yo subo la partida de Serral en Contra de Maru y mi promedio de vistas en YouTube son 200 personas cuando es Maru Serral y, por ejemplo, cuando es un partido de Maxpacks en Contra de Dark, una final mega épica de Open Cup, si acaso llego a los 130, 135. Como, por ejemplo, a diferencia de Pobla o Bond, que son creadores de contenido de StarCraft II, ya también veteranos, ellos suben un video, aunque sea un partido aburrido, porque hay partidos aburridos en StarCraft II, déjame decirte, pero estos cuates, Pobla y Bond, suben videos a su YouTube y que te gusten. Una o dos horas ya tienen 2 mil, 3 mil, 5 mil o hasta 20 mil vistas. Entonces, realmente dije, ok, empezar de cero en una plataforma para mí, ojo, no estoy diciendo que sea para todos, solamente estoy hablando de mi experiencia. Entonces, el que yo empiece en una plataforma nueva como es YouTube a echarle los kilos, a echarle estrategia, a dedicarle el 100%, a despegar mi página de YouTube, ya no tengo el tiempo, ya no tengo el tiempo y tengo resultados buenos en Facebook. Entonces digo, bueno, tengo resultados buenos en Facebook, vamos a echar a andar y vamos a potenciar lo que ya está funcionando. Y la cosa en YouTube, pues sigo subiendo videos, pero no tengo resultados. Pero eso sí. ¿Nunca has pensado en cuando prenda esta stream hacer multi-streaming, por ejemplo? Que te tira varias plataformas. Fíjate que eso lo hice en algún momento, en el 2019 y 2020, cuando trabajaba en Trovo, justamente cuando teníamos contrato en la época de la pandemia. Y no me resultó, sentía que la audiencia se dividía y yo me sentía así como, ah, gracias a todos los de Trovo y gracias a todos los de Twitch y gracias a todos los de YouTube. Y la verdad es que no me sentía como cómodo. Aparte, no sé, yo soy como muy old school, yo soy como, me dedico solamente a una cosa y si me dedico a una cosa le meto el mil por ciento. O sea, no me gusta como dividirme. Entonces, podría hacerlo, sé que podría hacerlo, pero la verdad es que ya mi target es 100% Twitch, es mi casa desde que inicié. Desde que inicié literal mi carrera como caster a la comunidad primeramente, antes de hacerme caster de pros, siempre fue Twitch. Ya estoy casado con la plataforma, me gusta. Como dijo Jim Rising, no es un crecimiento notable y sobre todo en StarCraft 2, pero me gusta, bro. Me gusta lo que hago en Twitch. Y me voy a quedar aquí. Voy a potenciar aún más mi Facebook, voy a tener resultados consecuentemente aquí en Twitch, pero voy a llegar a un tope, ¿sabes? Quizá cuando yo ya empiece a notar que llegué a ese tope, implementaré otra estrategia, quizá en YouTube o quizá en otro eSport, no lo sé. Pero por ahora soy muy feliz, así te lo digo, con todas las palabras y con todas las letras, soy muy, muy jodidamente feliz estando aquí en Twitch con mi contenido de StarCraft 2. Y ahora esto es nuevo contenido, o sea, realmente esto de hacer podcast no era como algo que yo hiciera del diario, ¿sabes? En años pasados. Y siento que esto es algo nuevo, me gusta, no soy un experto, como te darás cuenta, mi overlay es como muy sencillo, pero me gusta, me gusta porque pues de alguna manera hay que hermanarnos todos, ¿no? Y eso es justamente lo que vino a dejarnos Scross como última, como última legado, ¿no? El mártir Scross. El mártir Scross, exacto. Y gracias por preguntar, bro. Ahora sí que me sentí entrevistado. Sí, no, porque es que creo que igual es lo que tú estás haciendo y por tantos años que estés haciéndolo, y de hecho el hecho que también estés entrevistando a otros creadores de contenido como visibilizándonos a otros. Claro. Obviamente también, por eso también hice ese video tratando de visibilizar al resto de los creadores. Creo que es importante lo que habíamos hablado de agarrarnos de repente un poco de las manos y ir todos juntos. Y que también la gente sepa para dónde va tu canal. O sea, tu canal tiene un contenido excelente. De hecho, yo me metí a tu canal de YouTube para, porque ahora como quiero aprender un poco de los builds, dije, ¿qué mejor que aprender builds de los mejores jugadores y casteados por Enki? Gracias. Y claro, igual vi así como que me impresionaba un poco esos números. Quizás puede ser que tu acercamiento a YouTube no sea el correcto. Hay que acercarse bien a YouTube. YouTube es como una damisela media complicada de encontrarle cariño. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso después lo podemos hablar por privado. Sí. Pero compadre, muchísimas gracias por lo que haces. O sea, de verdad, y te lo digo aquí, por toda esta gente que también está viendo esta stream, muchísimas gracias por darte el tiempo, porque esta comunidad necesita un Enki. Necesita un Enki. O sea, si tú no estuvieras, por ejemplo, aquí, o quizás si faltara alguien que estuviera haciendo este contenido para StarCraft 2, probablemente StarCraft 2 tendríamos que sí o sí verlo de Tasteless o de Artosis o de quien sé que... Pero no se puede ver en español. Entonces creo que lo que estás haciendo y darte el tiempo y haberte sacrificado, haber sacrificado tu salud y de repente, no sé, no estar ahora con tu señor y estar aquí haciendo este tipo de cosas, o sea, no hay nada más que hacer que agradecerte por darte el tiempo de hacer esto. Y como lo que hablamos antes, es complicado hacerlo, nos cuesta tiempo, nos cuesta energía. Uno piensa en esto todo el día, entonces el hecho de levantarte y decir, ya, hoy día aprendo el stream y lo voy a hacer mejor que antes, se requiere en ganas huevos. Basta, basta, me vas a hacer llorar, bro, porque me gana un poco el sentimiento porque lo que tú dices es cierto. O sea, estar aquí en el stream no es cosa fácil. Si es sacrificar varias cosas, es el gusto, la satisfacción de darle a todos tus compañeros y sobre todo también el decir, vengo de una escuela muy, muy metódica de creadores de contenidos. O sea, esto no lo hice yo solo, evidentemente. O sea, tuve gente a la que le aprendí, con la que trabajé muy talentosa en el pasado. ¿No? Vengo de la época, por ejemplo, de D6, vengo de la época de Horus, de Swap, de Jim Rising también en ese entonces. Y entre otros varios, Romsley, etcétera, Adrich, Cubano. Y pues de alguna manera, ahorita que tú me estás diciendo todo esto, o sea, realmente me regresaste al 2014, hermano. Cuando yo dije, voy a hacerlo de Adrich, voy a hacerlo de Cubano. ¿Yo podría hacer eso? ¿Yo podría así castear eso? O sea, realmente yo no, nunca tuve ese objetivo de ser un caster reconocido y castear coreanos. O sea, yo simplemente fue así como de broma, ¿no? Hacer lo que hace Adrich, lo que hace Cubano. Digo, entre otros casters, digo, pero los pongo ellos de ejemplo porque recuerdo justamente cuando hice esa reflexión con Adrich y Cubano. Ellos estaban casteando, creo, una Clanguar o una... No sé qué estaban casteando, pero bueno, el caso es de que yo hice esa reflexión y gente, amigas, amigos me decían, oye, pues ¿por qué no te lanzas a narrar? Eres muy bueno conversando, ¿no? Y justamente me atreví a dar el primer paso a castear a comunidad. Y si tú ves, mis primeros streams son del asco. O sea, realmente el cambio de escenas y mi forma de hablar temerosa, pues bueno, era completamente evidente y natural. Y ahorita me gana el sentimiento, bro, ya como que me calmé, pero sí iba a soltar las lágrimas, pero o sea, como que voy en retrospectiva de todo eso que viví, de que yo seré capaz de hacer algo así. Yo tendré madera de hablar como Adrich, como Cubano, como todos ellos. Y señores, la verdad es que dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y lo empecé a hacer, me tomó años, bro. O sea, no creas que ya en dos meses ya Blizzard me llamó y no. O sea, realmente fueron años, madrugadas, ver plays todo el tiempo. En ese entonces, sí, yo en esa época, 2014, sí jugaba mucho. Y bueno, obviamente al jugar mucho tiempo, pues de alguna manera te da cierta noción del juego, ¿no? Más que por verlo, pues obviamente te da noción del juego, ¿no? Entonces, la verdad es que sí fue un arduo trabajo. Y ahora que estamos en este punto, pues yo sigo haciendo streams y digo, tengo que mejorar esto. Por ejemplo, yo siempre tuve problemas con mi audio. Mi audio, o sea, yo a veces no... Yo soy una persona que no tenía... O sea, yo no quería hacer esto, ¿sabes? O sea, yo era al igual como tú mencionabas. Yo solamente disfrutaba ver partidos de StarCraft 2 y ya que el mundo gire. O sea, yo era feliz jugando en mi computadora y viendo streams y se acabó. O sea, yo no tenía... No era necesario hacer esto que estás haciendo. O sea, eso es lo que decía antes, que los creadores de contenido no tenemos la necesidad de hacer esto. Podríamos disfrutar el juego, sentarnos y jugarnos, y jugar el juego, o sentarnos y ver una partida, y después hacer nuestra vida. Pero de alguna manera decidimos hacer esto y crear el contenido. Y por eso también te estoy agradeciendo, porque ahora que yo me puse a hacer contenido, me doy cuenta lo difícil y lo desgastante y todo lo que tenemos que hacer para crear un pedazo de contenido que de repente lo subes y tiene, no sé, 50 visualizaciones y a nadie le gustó. Y te ponen manita abajo en el video. Y es como, oye, yo a esto le puse cariño, le puse tiempo. Es parte del camino, hermano. Claro. Entonces, es difícil y por eso mismo te... Como que me tomé la... Como esto segundo en decirte como gracias en general. Por todos estos años que es que... Yo te vengo conociendo recién, pero entrar a tu canal de YouTube o ver lo que estás haciéndose, noto tu profesionalismo y que tiene que haberse ganado a punta de sudor, a punta de lágrimas, a punta de esfuerzo, a punta de... Cansancias, noches. De toda la pasión que te lleva este juego. Y me siento muy relacionado contigo, porque aparte de ser apasionado por StarCraft, también estoy tratando de hacer contenido. Y bueno, gracias nomás, hermano. Gracias por... Y de toda la gente, toda la gente que nos está viendo aquí, seguramente si pudieran hablarte directamente, gracias. Gracias, compadre. No, pues muchas gracias. La verdad es que sí, me conmovió mucho y me hiciste recordar mis orígenes, ¿no? Y pues aquí vamos a seguir, mientras tengamos las fuerzas, la voluntad, y pues aquí vamos a seguir con StarCraft 2. Ya nada más para ir cerrando. Creo que nos extendimos más de la cuenta, pero la charla ha estado buena. Debo de confesarte algo. Cuando iniciamos esta charla, yo inicié con dolor de cabeza. O sea, yo me sentía medio mal, medio mareado, con ciertas náuseas, pero resistí. Resistí, resistí, porque tenía el compromiso con la audiencia, contigo, de venir a hablar. Y ahorita que, en estos momentos que me puse a recordar a Lenky del 2013, 2014, mágicamente, sí, o sea, mágicamente, mágicamente me siento increíblemente bien. Yo, de hecho, ya quería apresurar un poquito porque ya me quería tirar a la cama, pero ahorita como que fue una especie de tormenta ciónica que me cayó encima y que me inyectó, bueno, Steampack, básicamente, porque yo soy Terran. Y justamente ahorita como que ya me volví a aprender, ¿no? Pero ya para ir haciendo este segmento más digerible para las personas y que no se extienda más allá de la cuenta. Sí. Yo solamente quería también mencionar a personas como ustedes, ¿no? Que quizá van empezando, están incursionando, pero la verdad es que aquí estamos para apoyarnos en todo, ¿no? A lo mejor, yo te podría decir, a lo mejor tengo más experiencia haciendo esto, aquello, o lo que sea, pero siempre hay que aprender de alguien, ¿no? Y lo que estaba mencionando hace rato es de que yo, en toda mi carrera de, pues sí, de caster, la verdad, lo digo con humildad, yo siempre tuve muchos problemas con la parte del audio, ¿no? O sea, yo como te dije, yo entré aquí, sí. O sea, yo no debería de estar aquí. Nunca, mi visión nunca fue ser creador de contenido, caster y mucho menos. Pero cuando entré aquí, pues no tenía nociones de configuraciones. Obviamente, con el tiempo lo fui aprendiendo, pero pues me fallaba mucho lo de la sincronización de sonidos y ecualización y bla, 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 ¿no? Entonces, solamente me salía bien cuando Blizzard hacía la producción, pero cuando yo hacía mis streams en solitario, pues siempre tenía como que ese punto de oportunidad. Y al día de hoy, al día de hoy, a 10 años de todo esto, pues uno como que sigue aprendiendo, ¿no? Y eso es lo que me gusta de la vida, de que no importa lo que te dediques, streamer, doctor, carpintero, etc, 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 siempre hay que tener ese sentimiento de perfeccionismo. Siempre hay algo que pulir, algo que desempolvar y hacerlo mejor la siguiente vez. Y yo con eso al menos cierro esta charla. Y mientras te apasione, siempre va a estar la voluntad y las ganas de mejorarlo. Igual, muchas gracias para no alargarlo más. No leímos ningún comentario del chat. Lo siento, creo que nos fuimos demasiado en la profundidad con la conversación con Enki, pero he estado viendo que hay gente que está comentando. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Seguramente Enki también les va a agradecer a todos. Igual tres preguntas podría ser. Igual vamos a darle chance aquí a la comunidad. Tres preguntitas. ¿Por qué no? Igual si alguien quiere hacer una pregunta. Mira, Ghost of Ghost nos tiró 19 viewers. Oh, wow. Ghost of Ghost, otro de los creadores de contenido emergentes, que también estuvo en la despedida de Scross. Gracias, Ghost of Ghost, por ese raid. Bienvenido aquí a este podcast. Obviamente a él también le va a tocar venir en algún momento aquí, y no se va a escapar. A menos de que él no quiera venir, por supuesto, ¿verdad? Pero bueno, así es que muchas, muchas gracias. Así es que alguna pregunta que quieran hacerle aquí al buen Anyone, estaría aquí. O a Enki también. Cualquier pregunta que salga, estamos felices de responderla. Sí, oye, saludos también a Gozu que está aquí en el chat. Tiene buen contenido también. Yo igual estoy tratando de consumir todo el contenido que pueda de todos mis colegas acá. Entonces, siempre quiero que esté o Ghost of Ghost, o Enki, o Ale que esté streameando. Me meto a su stream. Por último, a decir hola, ¿cómo están? A decir un gracias por el contenido. Siempre se agradece. Sí. ¿Quién eres? Bueno, eso ya lo dijimos al principio, al principio del video. ¿Cuánto me mide? Más o menos como... A ver, no nos vamos a poner en esa hora. El buen Anyone, ¿cómo ve la comunidad actual de StarCraft? Dice Stai2. Stai2. Stai2 es una persona que siempre está en mi stream. Muchas gracias por estar acá. La comunidad de StarCraft 2 me encanta, compadre. La encuentro muy, muy, muy sana en general. A diferencia de la comunidad de StarCraft 1, que igual hay... El problema con StarCraft 1, parecido con lo que hablábamos antes, como en Corea, que son las mismas personas. O sea, yo por ejemplo, hoy en día cuando veo los torneos como latinoamericanos más grandes que hay, y veo el pool de jugadores, son las mismas personas que estaban así 15 años atrás. Son el Ultra, el Dandy, el Tech, son las mismas personas. Entonces, hay un sentimiento de competitividad y de repente son un poco más tóxicos de StarCraft 1. De hecho, ¿te acuerdas ese video que saqué el otro día de los creadores de contenido? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? De la nada, en mi Discord, una de las personas que está en mi Discord me dice, mira, esta persona, que era un creador de contenido de StarCraft 1, te posteó en sus redes y me metí a su Facebook y me estaba tirando mierda. Me estaba tirando mierda a mi video, que yo lo único que estaba haciendo era como tirar buena onda a mi video, y él me estaba tirando mierda a mí porque él no estaba de acuerdo con las personas que yo nombré. Él como que yo nombré a Stradl, así como, oye, si quieren aprender de StarCraft 1, Stradl tiene buen contenido, es un buen Terran, vayan a verlo. Y él pone así como, ¿cómo va a decir este imbécil que Stradl es buen Terran, tiene que haber nombrado a Dandy, y su misma comunidad, y este que es aparecido? Entonces fue así como, oye, ¿what? No somos moneda de oro para caerle bien a todos, bro. Claro, claro. A mí no me molestó. De hecho, me dio mucha risa, y de hecho le agradecí por darme publicidad gratia en su canal, pero encontré así como, oye, mi video es como súper buena onda, tratando de que la comunidad crezca, y de StarCraft 1 me empezaron a tirar mierda, entonces fue, y es mi comunidad más encima. Pero ahora... Y en StarCraft 2 me he encontrado con pura gente que entra a mi stream y me saludan, y están contentos conmigo en la stream, hay gente que me hace donaciones, hay gente que se ha unido como miembros a mi canal, y eso es una cosa que no sabes. Cada vez que alguien te dona 0.5 soles peruanos, que no tengo idea cuánto es, tú te sientes, oye, pero que seguramente no me alcanza para mucho, pero es una donación y sale de tu bolsillo y lo estás haciendo por tu propia voluntad. Muchísimas gracias. Entonces, la comunidad me ha encantado, hasta el momento me ha encantado, lo he pasado muy bien siendo parte de esta comunidad. Y que así siga. ¿Alguna otra pregunta, chicos, ya para ir cerrando este espacio? Una preguntita más, y si no, pues bueno, pues vamos cerrando. Yo aquí, Anyone, definitivamente, pues bienvenido a la comunidad de StarCraft 2. Yo siento que igual vas a seguir con tu contenido de StarCraft 1, digo, ahora sí que el primer amor no se olvida, pero la parte de StarCraft 2, pues definitivamente, creo que ahora vas a ser, pues va a ser tu casa. Y ya te veremos más, ¿no? Con contenidos, quizá en algún momento análisis de algunas jugadas. Y pues bueno, bienvenido, bro. Gracias por formar parte de esto. Ahora sí que toda ayuda suma, todo suma de todos los que quedamos, como por ejemplo, Ghost to Ghost, que nos hizo Raid, como Pobla, como Bond, como Enki, como Gambrouf, como todos, ¿no? Y vamos justamente a un objetivo, el mantener, pues, este punto de que no se muera por completo StarCraft 2, porque esa jugada de Blizzard, de habernos, pues, abandonado, también a la gente de StarCraft 1, tú lo debes de saber, pues la verdad es que no está nada, nada lindo. Así es que nosotros somos los que pueden percusar, ¿no? Podemos ser los percusores de que esto se mantenga vivo. Claro, pero como dijo Gambrouf en el podcast pasado, Blizzard como que dijo, esto es StarCraft 2, ahora es de ustedes. Y eso yo creo que también es, es algo que, bueno, es un poco agridulce, pero al saber de que, de que nos dieron como el acceso a, por ejemplo, hacernos mods nosotros mismos, o nosotros mismos mover esto, así que de alguna manera la empresa que es Blizzard, muchas gracias por crear el juego, pero ahora nosotros nos vamos a tomar el cargo. Así que tampoco siento que sea, yo creo que como marketing, se ve mal para el juego, o sea, gente desde afuera puede decir, oye, Blizzard como que ya no le importa el juego, pero mientras la comunidad siga viva, o sea, tú puedes tener el juego más caro del mundo, haber hecho, contratado a los mejores productores para hacer un juego, pero si la comunidad, si nadie juega el juego, el juego no existe. Entonces, mientras nosotros mantengamos el juego en alto, que Blizzard esté o no esté, da lo mismo. Oye, aquí Tenoch dice, ¿cómo ven el futuro del StarCraft? ¿Podemos ver algo más, Enki? Pues, yo lo que creo, y lo que ya he mencionado, y me he pronunciado antes, es de que yo creo que no, yo creo que la parte de la franquicia, de la historia, del contenido, creo que hasta ahí murió, quizá podríamos ver, y ya de milagro, a lo mejor alguna expansión, pero ya un StarCraft 3, ya definitivamente, creo que en cuanto a contenido, historia, creo que ya, ya dio lo que tenía que dar. Ahora, el competitivo, en cuanto a StarCraft 2, siento que... y no es necesario, no es necesario, y ya no es necesario, exactamente, yo también opino lo mismo, pero en cuanto a competitivo, creo que está más vivo que nada, no solamente por todos los torneos, que hemos pasado, a lo largo de estos años, como, Home Story Cup, la ESL Open Cup, todos los lunes, los showmatch, que hago también ahí, de repente, de coreanos, la liga coreana de StarCraft, ahora se viene Arabia Saudita, señores, que va a ser el torneo, más grande, en toda la historia, de StarCraft 2, en cuanto a Price Pool, y yo me imagino, que también ahí, en producción, en la ciudad de Riyadh, allá en Arabia Saudita, un millón de dólares, señores, un millón de dólares, más premios extras, así es que competitivo, tenemos para dar. Un hype para ese torneo, compadre, no tienes idea, la... lo emocionado que estoy, de que ese torneo, se vaya a hacer, justo ahora, que me estoy, como, que estoy consumiendo, contenido de StarCraft 2, y tratando de aprender, lo más posible, estoy, pero emocionadísimo, de que vaya a ser una cosa así, compadre, y no sabes cuánto te envidio, envidia sana, pero cuánto te envidio, de que vas a poder estar ahí, casteando esas partidas, compadre, o sea, que... o sea, te lo mereces, te lo mereces, te lo mereces mucho, por todo el tiempo invertido, pero que envía, compadre, de que tengas el privilegio, de poder castear esas partidas. Muchas gracias, de hecho ya comenzamos, ya el mundial de StarCraft 2, comenzó con las qualifiers, la semana pasada, y fíjate, hace mucho tiempo, que no me levantaba, a las 3 de la mañana, a castear algo, y dije, bueno, esto es el mundial, voy a castear la qualifier de Corea, a las 3 AM, me levanté a las 3 de la mañana, el jueves pasado hermano, bueno, el jueves antepasado ya, y la verdad, es que me sentí así como, en 2019, 2020, cuando lo hacía por trabajo, y esta vez lo hice por amor propio, si, la verdad, yo tengo 38 ya, ya, entonces, que se me fue la onda, obviamente hay una diferencia, muy muy grande, cuando me ves casteando, en mis 5 sentidos, es decir, en un horario muy adecuado, para México, por ejemplo, las Open Cups, que son a las 6 de la tarde, entonces mi casteo, es como fluido, normal, pero por ejemplo, estas qualifiers, no digo que hayan sido malas, pero al menos, en el arranque del casteo, pues si, el tono de mi voz, el como se oía mi voz, pues evidentemente, este men está dormido, aunque yo según yo, ya estaba súper despierto, pero pues el cuerpo manda, entonces, como que si, el casteo si fue un poquito más lento, pero lo hice, yo quería hacerlo, empezamos el mundial, con las qualifiers de Corea, estuvieron buenas, mi casteo igual, un poquito mal, 79%, 80% del 100 obviamente, pero igual lo hice, entonces me llevó, a los tiempos de Corea, de Africa TV, muy muy chévere, que buena compadre, y pues bueno, yo creo que con esto terminamos, creo que ya no hay ninguna otra pregunta por ahí, igual íbamos a decir que eran tres, y cómo se podría, ah ok, esta pregunta me parece muy interesante, cómo se podría hacer una escena latina, es una pregunta muy buena, pero digamos, yo siento que sencillamente, tendremos que tener sponsors, o sea, tendremos que tener, gente interesada, en soltar plata, para hacer torneos, quizás semanales, para puros latinoamericanos, como teníamos antes, en sentimiento latino, o batalla de las américas, un prize pool, quizás no tan súper exageradamente elevado, pero sí, a lo mejor empezar con algo, ¿no? A lo mejor 200 dólares, semanales, o poner a lo mejor, un prize pool, de 500 dólares mensuales, algo así, para que la comunidad, empiece a incentivarse, porque ok, jugar en torneos de comunitarios, es bueno, es mejor eso a nada, definitivamente, pero la verdad, para hacer un ecosistema, todavía más nutrido, y hablo de Starcraft 1 y 2, por eso mencionaba Oliver Patrick, porque ese men, sigue teniendo sponsors, de Movistar, y otras compañías, y pues evidentemente, al haber plata, hay como más producción, de mercadotecnia, audiovisual, y bla 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 bla, y entonces la escena sigue nutrida, y eso es, y no solo eso, si al final, si tú quieres tener un buen show, para tener un buen show, tienes que tener buenos jugadores, y los jugadores para, si tú les das un incentivo, oye, si tú juegas este torneo, puedes ganar X premio, X plata, al final, vas a tener un mejor show, porque la gente está de alguna manera, quiere ganar el torneo, va a entrenar mejor para el torneo, y eso va a hacer que los jugadores sean mejores, y hagan un mejor espectáculo, y necesitamos que al final, el StarCraft sea un espectáculo, si no estás, por mucho que tengas harta, no sé, harta mercadotecnia, o que se vea todo muy lindo, todo con muchas luces, si los juegos son malos, no, la gente no lo va a ver, si al final la gente, Movistar te va a poner plata, porque necesita que haya, no sé, mil, dos mil personas, mirando tu stream, y de alguna manera, tenga el logo Movistar, esté ahí metido, entonces, estoy de acuerdo, yo creo que, que necesito, claro, primero que nada, necesitamos sponsor, que haya gente que ponga plata, y eso, y que los jugadores, y de alguna manera, que los jugadores, se pongan las pilas, y se pongan a entrenar, y puedan dar un mejor, un mejor espectáculo, en la partida. Y también un cuerpo de logística, bastante definido, logística, de jugadores, logística de horarios, audio producción, mercadotecnia, promoción, o sea, es todo un desmadre, pero eso igual, se puede ir charlando, yo afortunadamente, siento que, que podría participar, si se llegara a hacer algo así, porque pues ya, todos los años que llevo aquí, así es que, quizá como caster, ya no, creo que ya, mis años como caster, ya estoy llegando quizá al final, no es que, no es que no me guste castear, pero siento que ya, podría quizá hacer otras cosas, pero, podría apoyar, quizá con la logística, me encantaría, si vuelve a renacer, una liga latinoamericana, de Star Cup 2, así bien, quizá me encantaría participar, pero en la parte de logística, en la parte de producción, ya no tanto como caster, pero bueno, vamos a ver si en un futuro, se logra hacer. Quizá nosotros mismos, en el chat que tenemos, como creadores de contenido, podamos, de a poco, gestar algo, y si nosotros mismos, ayudamos con la, con la promoción, quizá podemos conseguir, algún apoyo financiero, hablar con los jugadores, con los players, poner una, no sé, una linda producción, con buen casteo, yo creo que se puede hacer algo, quizá empezar de a poco, pero, es una idea que quizás, que quizás podemos tratar de trabajar, yo estoy dispuesto, yo tengo, yo tengo, tengo tiempo, tengo ganas, tengo energía, tengo motivación, así que, yo estoy dispuesto a ayudar a hacer algo así, si es que, si es que sale alguna idea. Pues ahora que ya se viene el mundial de StarCraft 2, y bueno, voy a estar dándole cobertura, obviamente el casteo, pero en cuestión contenido, pues yo creo que todos los creadores de contenido que quedamos, incluido tú, Anyone, podríamos hacer algo, podríamos hacer algo, algo en conjunto, para que salga, eh, mercadotecnia, para que salgan, eh, clips, para que salgan comentarios, va a ser fabuloso, así es que, ya lo vamos a ir gestando, mi querido Anyone, así es que, últimas palabras, antes de cerrar este podcast, que ya lleva casi dos horas, bro, perfecto. Sí, hoy sí, nos fuimos un poco en la profunda. No, pero está bien, está bien, está bien, digo, la plática lo amerito. No, sí, ya estuvo entretenido. No, más que nada, muchas gracias, muchas gracias Enki, por la invitación, muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí escuchando, eh, lo único, como palabras finales, lo único que puedo decir es que, eh, bueno, nosotros como, como creadores de contenido, esto lo hacemos con mucha, con mucha buena onda, y, y siempre, lo hacemos, de alguna manera, porque lo disfrutamos, y también nos gusta que ustedes puedan, puedan consumir, y compartir esta pasión que tenemos nosotros, por el Starcraft. Así que, nunca, nunca tengan miedo de poner un comentario ahí, que diga muchas gracias, o darle un like, o apoyar a los creadores de contenido, de los que, de los que tratamos de hacer esto en, en español, por lo menos. Si pueden, si ven que Enki Alexander está prendida, su stream está prendida, pásense, digan hola como está, muchas gracias, disfruta un rato la stream, y después sigue con tu vida. Haga mucho gusto. Pero eso, ojalá, ojalá que entre todos como comunidad, podamos crecer, y que Starcraft 2 nunca muera, que sea algo que no, que si, si no, si nos ha llenado de pasión por tanto tiempo, espero que lo siga haciendo, porque, no tengo duda de que vamos a ser abuelos gamers. Así que, que yo espero a los 65 años, estar sentado en mi, en mi televisor, con una, algo, unas gafas 3D, mirando como, un server versus protos, que está pasando en mi living room. Eso, eso es lo que yo espero de aquí a 30 años. Yo espero estar produciendo torneos, o trayendo showmatch. No casteando, pero ya produciendo, produciendo. Eso estaría, estaría increíble. Bueno, hay que tratar de crecer, hay que tratar de crecer, de la manera que se pueda, todo, y cada uno desde su lado, pero ojalá que nos estemos apoyando. Así que, muchas gracias por la invitación, y muchas gracias a la gente que estuvo acá. Soy Anyone, y me pueden encontrar en YouTube, como Anyone Gaming TV, si quieren contenido de Starcraft. Muchísimas gracias, a todos los que están acá, y muchísimas gracias a Tienki. Gracias a ti, Anyone, nos vemos gente, espero que hayan disfrutado este capítulo, de Rebeldes a Rodar, nos veremos muy pronto. Adiós, gracias por todo. Chao, chao, chao.